Vamos a esperar unos minutitos más antes de dar comienzo a las jornadas, así los más rezagados pueden sumarse también. Mientras me presento, mi nombre es Lucas Barín, soy el coordinador de la carrera de periodismo deportivo presencial y hoy vamos a tener un encuentro con un especialista para el armado de podcast, el taller de hoy es sobre podcast, ya les estaremos contando, ya se estará presentando él también, Nicolás Rotnitsky, y mientras también lo presento y lo saludo a Germán Riesco, él es el director de la carrera y nos va a acompañar en esta jornada. Chicas, chicos, ¿cómo andan? Espero que bien, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar acá en esta doble jornada, como decía Lucas, con Nico como invitado, ahora les vamos a profundizar un poquito más antes de arrancar, recuerden que mañana es la segunda clase abierta que va a tener vínculo con todo lo que es producción audiovisual, digo, detrás y delante de cámara, como se habla habitualmente, tal vez a la vieja usanza, porque ya hay otros dispositivos, pero bueno, eso lo veremos mañana con Connie Cejas, que va a ser la docente invitada, que es profe de la carrera de todos los niveles audiovisuales, es productor actualmente de Taze Sports, hoy tenemos a Nico, que ahora lo vamos a presentar, vamos a esperar un par de minutos a ver si se suma alguien más, y arrancamos con una modalidad que va a ser, no solo una exposición de Nico, sino para que ustedes cuando quieran lo interrumpan y prendan el micrófono y las preguntas que se les vayan ocurriendo, se las hagan para que haya un ida y vuelta, y después vamos a ver si se animan a hacer algún ejercicio guiado por él, pero bueno, vamos paso a paso, como se dice. Sí, incluso la idea es que si no somos demasiados, me parece que esa intimidad va a favorecer para el intercambio y para que puedan hablar con Nico, que es el docente, presentar sus ideas, sus inquietudes, sus dudas, que es algo que no podríamos hacer si somos 100 personas, digo, que todos abran el micrófono, que todos hablen de más, así que en ese sentido creo que les va a jugar a favor. Son 6 y 10, Ger, querés que larguemos? Dale, dale. Sí, sí, arranquemos y a medida que se vayan sumando, de última lo interrumpimos nosotros a Nico y le decimos, Nico, mira, hay tantas personas nuevas para saludar a esa gente y listo. Bueno, como dijo Lucas, yo soy Germán Riesco, director de la carrera de periodismo deportivo, modalidad presencial, recuerden que una vez por mes hay charlas informativas, la de julio todavía no ocurrió, en ether.com.bar pueden ver fechas, horarios y demás, y que también, por otro lado, nosotros habitualmente generamos charlas, encuentros, el último fue con Matías Almeida hace muy poquito, el jueves 24 de junio, y obviamente que están invitadas, invitados a participar y también lo publicamos en nuestra web, que recién les dije. Bueno, hoy nada tiene que ver con eso, con Lucas Barín, coordinador de la carrera, decidimos invitar a Nico como especialista en podcast y en otras cuestiones que él les va a ir contando, porque nos parece que es un nuevo formato, entre comillas, nuevo tal vez, porque todo es tan veloz hoy en día que queda viejo, también, entre comillas. Pero Nico tiene la trayectoria profesional, la va a contar Lucas, yo tuve la suerte de tenerlo como estudiante, y fue uno de mis dos, tres mejores estudiantes en más de diez años como docente, sin dudas, es más, un programa de radio que él hizo, todavía lo sigo poniendo como ejemplo, muy divertido, muy audaz, muy bueno, y que se divertían tanto que los compañeros, compañeras, venían antes a escucharlos, cuando lo hacíamos en la escuela, dentro de la materia, que en ese momento se llamaba Radio 2 y era anual. Bueno, más allá de eso, Nico después se incorporó, una vez egresado a la carrera, como docente de periodismo deportivo, a dar diversas materias, y realmente es algo que a nosotros nos gusta hacer con esas y esos estudiantes destacados, ¿no? Como lo fue Nico dentro del aula, y hoy lo es por fuera de la misma. Pero bueno, bienvenido Nico, y ahora dejalo a Lucas, que va a continuar con fuera del aula. A ver, por más de que lo vean acá Nico en pantalla, que es joven, tiene mucha trayectoria, porque él se regresó en la carrera en 2012, si no me equivoco Nico, ahí corregime, y se fue, empezó haciendo como lo que podríamos llamar periodismo tradicional, que es intentar trabajar en los medios tradicionales, fue movilero de la señal de TN, y después estuvo varios años trabajando para lo que es Diario Popular. Y me parece que acá hay un valor agregado, que es que él tenía trabajo en relación de dependencia, digamos, pero se fue hacia una rama del periodismo que hoy está bastante en auge, que es lo que es el freelance, se cansó de su trabajo en Diario Popular, y dio un salto al vacío, digamos, confiando en sus capacidades y en su trayectoria, que es empezar a hacer notas freelance, así es como empezó a escribir para varias revistas, para La Nación, para Página 12, hasta que en un momento engancha con lo que es Big Data Sports, que es uno de sus trabajos actuales, desde donde surge la experiencia de directores deportivos, que es este podcast que él armó y que obviamente les va a contar y profundizar. Así que, bueno, la verdad que Nico, es un lujazo tenerte acá, no solo por lo que venís haciendo, sino porque me parece que está bueno que alguien de nuestra edad, digamos, de la edad de los que estamos acá, un millennial, nos pueda contar... Sí, sí, un millennial. Yo lo tomo, ¿eh? De nuestra edad, muy bien. Yo tengo la misma edad de Dante, de Guillermo, de Ciro, de Valentina, de todos los que están conectados. Muy bien, gracias, Nico. Nos puedas contar qué es un podcast, cómo se arma y todo el trasfondo de lo que por ahí hoy escuchamos en Spotify y en muchos otros canales. Bienvenido. Bueno, primero, gracias a todos. Gracias por estar, por sumarse. Gracias, Germán, por los elogios. Lo mismo, Luqui. Es un gusto estar acá. Es difícil despegarse del todo de Eter. Es como que de alguna manera siempre terminás volviendo, aunque sea de una clase o una charla o algo, porque es un espacio muy ameno donde creces, donde yo hice mis primeras relaciones en esto, mis primeros amigos en esto, mis primeros colegas. Así que siempre es un gusto estar cerca de la escuela. Así que, bueno, si les parece, arranco a compartir pantalla. Lo primero que les voy a decir a todos es... O sea, micrófonos cerrados para que no se escuchen nenes gritando y perros ladrando, pero abran el micrófono cuando quieran preguntar, cuando quieran consultar o cuando quieran hacer algún comentario, porque cuando yo comparte pantalla lo más probable es que no los vea escribir en el chat o... Entonces, si quieren hacer alguna duda académica o respecto a las carreras, escriban en el chat que está Jessica para contestarles. Pero si me quieren preguntar algo a mí, abren el micrófono, por más que yo esté en la mitad de una idea y me dicen, Nico, perdón, tengo una pregunta, y me preguntan. Lo más divertido de esto es que sea interactivo y que charlemos entre todos y que me saquen de mi línea de pensamiento. Si me sacan de mi línea de pensamiento, significa que la clase va a estar buena. Así que sin más voy a compartir pantalla. Está la parte más compleja. Primero voy a compartir toda mi pantalla. Bueno, yo no estoy viendo a nadie ni nada, así que si se aburren y apagan las cámaras, no me entero. Y si están levantando la mano o escribiendo en el chat, de vuelta, no me entero. Así que, de vuelta. ¿Quieren preguntar? ¿Me interrumpen? O, Luqui, si estás, me interrumpís vos. Lo primero que quiero preguntar, y acá los invito a abrir el micrófono, es ¿cuántos conocen directores deportivos, que es el podcast que hago? O ¿cuántos conocen Big Data Sports, que es la plataforma que hacemos con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez, donde tenemos podcast, newsletter, sitio? ¿Cuántos conocen el proyecto? Bueno, genial. Vamos a arrancar. Lo primero que les voy a decir es que mi intención de esta charla es que ustedes se vayan de acá con una idea. Mira, a ver, es difícil pensar en un podcast exitoso después de una charla, pero mi intención es que si a ustedes les gusta este tipo de, este formato, este tipo de herramienta para hacer periodismo, que se puedan al final de la charla tener una idea, si andaban dando vueltas con algo de ganas para hacer, con una idea concreta de qué hacerla y de qué manera hacerla. Lo más difícil hoy en un podcast es tener la idea adecuada. Y yo quiero hablar de eso en la charla que titulé del porqué al qué, cómo pienso un podcast. Así que sin más, arranco y como les digo, me interrumpen y bueno, vamos para adelante. Lo primero, les explico quién soy. Esa es una foto tierra mía de niño en la playa, porque cuando era niño y nada, era un chico como fuimos todos alguna vez, yo ya consumía medios, leía el diario, creo que lo primero que aprendí a leer era el diario, fue el diario. Agarraba la parte deportiva, leía, siempre tuve como esa vocación de ser periodista, escuchaba la radio, miraba tele, consumía, era muy fanático del deporte y del periodismo más allá de jugar al fútbol, que la verdad que nunca quise ser futbolista, aunque sí quise jugar mejor de lo que juego hoy al fútbol. Pero la realidad es que en ese contexto en el cual yo consumía periodismo y era un pibito, simplemente estaba en lo que hoy conocemos, porque hoy se califican de esta manera, pero antes era lo normal, como los medios tradicionales. Había tres vías para hacer periodismo, que eran la televisión, la radio y los diarios, podemos sumar las agencias de noticias, pero si lo tenemos que calificar serían esos tres lugares. Y los medios tradicionales lo que tenían en ese momento es que prácticamente no tenían una audiencia súper segmentada o definida. Audiencia, ¿qué entendemos por audiencia? Todos los receptores, los que reciben el mensaje, los que escuchan y consumen lo que esos medios tienen para decirle. Entonces lo que pasaba en ese momento es que estos medios tradicionales eran megapopulares. Clarín lo leía a todo el mundo, Olé cuando salió fue una revolución, lo compraba todo el mundo. Taze Sports, que fue el primer, no, no quiero decir, pero fue uno de los primeros canales deportivos a nivel nacional, lo miraba todo el mundo. Digo, había una gran audiencia que no tenía otras maneras de consumir periodismo, información, contenido, que lo que hacían era estar detrás de estos medios tradicionales. Entonces, claro, yo era ese nene que está ahí, que es una foto en la playa y que consumía en los medios tradicionales. Claro, yo tenía el foco de llegar a esos lugares. Yo quería trabajar en Taze Sport, yo quería trabajar en Olé, yo quería trabajar en Radio Mitre, yo quería trabajar en ESP. O sea, esos lugares idílicos de alguna manera que nosotros, que yo de chico iba imaginando como esos lugares soñados, masivos, importantes, profesionales, eran los lugares a los que yo apunté y a los que me atrevo a decir que toda mi generación de pibes de entre 28, 30 años para arriba apuntaban. Eran esos los lugares donde se podía hacer lo que nosotros entendíamos de chicos que queríamos hacer. Siempre viste que, no me quiero meter a hacer psicología, pero uno de grande apel, anhela cumplir el deseo que tenía de chico. Bueno, el mío era llegar a esos lugares. Y yo llegué, y puedo decir, llegué con convicción y con orgullo, y no a modo de qué genio que soy, sino que los lugares en los que yo quería ocupar, los ocupé. Nunca quise ser panelista de televisión, nunca quise ser conductor de televisión. Siempre me gustó más la parte detrás, me gustaba la gráfica, entonces me gustaba escribir. Y como dijo Luqui, escribí en La Nación, escribí en Perfil, escribí en Página 12, escribí, bueno, en Diario Popular que trabajé mucho tiempo, edité revistas, trabajé en televisión, trabajé en Teis Sports, trabajé en la producción de lo que ahora es Presión Alta y antes era No Todo Pasa, y también produje un programa de documentales que se llamaba Vamos a Revisar. Entonces fue como que llegué a los lugares donde yo quería llegar. Y lo que entendía en esos ecosistemas, lo que entendía dentro de esos espacios, es que afuera el mundo estaba cambiando. De que, así como antes, yo leía el diario porque básicamente era lo único que tenía para leer, el ecosistema se fue transformando, ahora vamos a llegar al cambio del ecosistema, y esos espacios tradicionales fueron primero perdiendo poder, después perdiendo potencia en cuanto a la cantidad de gente a la que llegaban, después perdiendo credibilidad, que después podemos hablar de lo que es la credibilidad, y después algo que pasa dentro de esos espacios es que generalmente, y no lo quiero decir a tono enojado ni nada, y aquel que quiera llegar a esos lugares, le recomiendo que lo intente y que haga su propia experiencia, yo les vengo a contar la mía, que es el camino que me lleva a lo que les voy a contar ahora del podcast. Lo que empecé a ver es que esos lugares estaban compuestos por gente, liderados por gente, comandados por gente, que era de otra generación, y hay distintos perfiles de gente de otra generación. Tener la gente que tiene cierta edad pero que busca entender los cambios del mundo, ya sean cambios sociales, políticos, generacionales, tecnológicos, de consumo, pero intentan entenderlos, o están los que se sientan y dicen, no, el mundo ahora es una mierda, los que viven anhelando una época que ya está, que ya no existe, y que lo que hacen es defender su espacio de los nuevos cambios. Entonces lo que yo encontré en esos lugares, particularmente, lo voy a decir abiertamente, lo que encontré en Taze Sports, fue un lugar liderado por gente con mucha melancolía, que no tenía valentía por cambiar, que no le interesaba cambiar, y que como llevaba mucho tiempo trabajando en ese mismo espacio, lo que hacía era defender su lugar de las nuevas generaciones. Entonces, claro, si vos tenías una buena idea, no tenías nadie que la reciba, porque claro, yo estuve 20 años acá adentro, vos me vas a decir a mí como... Literalmente así, lamento decepcionarlos a aquellos que lo tuvieran como un lugar idílico, pero es la realidad de esos lugares. Entonces, mientras el ecosistema estaba cambiando, mientras afuera el mundo era uno completamente distinto al que era cuando yo era chico en esa foto y leía el diario y escuchaba la radio, los medios tradicionales no, en su mayoría, voy a generalizar, no están encontrando las maneras de dar respuestas a los nuevos cambios de consumo. Entonces, claro, el primer game changer, o sea, el primer gran cambio disruptivo es Internet. ¿Qué fue lo que termina generando hoy Internet? O sea, ya ha sido una lectura a posteriori. Que bueno, que hoy la información es un commodity, o sea, hoy la información, ¿qué quiero decir con que es un commodity? Con que hoy la información la tenemos todos. Yo entro a Twitter, hoy se fue borré de River, se fue a un equipo de Alemania, al Frankfurt. Claro, yo vi Twitter y me enteré que se fue borré. Ya no me importa quién me da la primicia, ya está, me enteré, lo publicó la cuenta oficial del Frankfurt y al minuto ya estaba, lo tenían todos por igual. Entonces, la información en sí misma hoy es de todos y no es de nadie. Es de todos y no es de nadie. Entonces, claro, el juego ahora, en todo caso, es qué hacemos con esa información en términos de los medios. De qué manera tratamos esa información que es un commodity. Pero claro, ese no es el único cambio de Internet. Otro de los cambios que empieza a aparecer a raíz de Internet es que las audiencias que hablábamos antes, que compraban Clarín y compraban Olé y compraban y miraban Taze Sports, lo que Internet empieza a generar es los recordados blogs, foros, bueno, primero los fotologs y todas esas cosas, que lo que empieza a generar, si ustedes lo piensan, es que toda esta gente que tenía intereses específicos, encontraba con quién compartirlo. Entonces, claro, aparecen los foros de hinchas de boca. Entonces, los hinchas de boca, en lugar de ir a Olé a ver qué pasa, iban a un foro a discutir y si viene este jugador y si Riquelme es bueno y si Riquelme es malo. Después aparecen los blogs, que con los blogs aparece una persona que tiene cierto conocimiento de un tema en específico y le empieza a hablar a toda esa gente interesada en ese tema con un poco más de conocimiento que el resto. Y así llegamos hoy a las redes sociales. Que uno en las redes sociales, yo en Twitter, voy siguiendo a la gente que habla de las cosas que a mí me interesan. Pero no solo por una cuestión ideológica, que eso ya va en cada uno. Pero digo, si a mí alguien habla de gatitos y perritos, a mí no me interesan los gatitos y perritos, no los sigo. Entonces ya empieza a interactuar con la gente que le gusta lo mismo que a mí. Entonces, lo que empieza a pasar, volviendo a la línea de los medios tradicionales, es que empiezan a aparecer nuevas maneras en la cual la gente se empieza a reunir alrededor de temas que les interesan. Entonces, claro, ya no es me gusta el fútbol, no es a mí me gusta el fútbol. No, ahora sí, me gusta el fútbol, pero me gusta la táctica. O me gusta el fútbol y me gustan las historias de vida de los personajes, de los jugadores de fútbol. O me gusta el fútbol y me gusta conocer la historia de las canchas de fútbol. O me gusta el fútbol y es, no, me gusta en realidad la psicología del fútbol y entender cómo es el liderazgo dentro de un vestuario. Entonces, claro, los temas se van haciendo cada vez más específicos. En el medio de todo esto, con todo lo que es el surgimiento y los nuevos cambios tecnológicos, empiezan a aparecer los datos. Que los datos nos van mostrando dónde está esa audiencia, quién es esa audiencia, qué consume esa audiencia, cada cuánto consume nuestro producto, en qué minuto deja de escuchar. Tenés todo. Hoy podés analizar quién es la gente que le gustan las mismas cosas que vos. Entonces, este es un concepto mío. Empieza la era de los nichos. Va, mío. Todos hablamos de nichos, digo. Pero a mí me gusta catalogarlo como que estamos en la era de los nichos. Estamos en una era en la cual lo importante es hablarle a la gente adecuada y encontrar la gente que le guste el mismo tema que a mí, pero para ganarse un nicho, para poder hablarle a esa gente y no ser uno más que consume... Hay que convertirse en un especialista. Yo soy además licenciado en ciencia política y recuerdo un profesor que estuvo en la Universidad de Buenos Aires, paréntesis, les recomiendo que si van a estudiar periodismo lo complementen en lo posible aquellos que puedan con una carrera universitaria, porque la universidad en definitiva lo que les termina dando es una apertura de mundo y una apertura de cabeza y una manera de aprender a pensar las cosas de otra manera que complementada con todo lo que van a aprender en la carrera de periodismo es como una bomba. O sea, les potencia mucho todo lo que aprenden acá. Y tenía un profesor que el tipo daba una clase que se llamaba Administración y básicamente lo que decía es que lo que faltaba en el mundo académico eran especialistas. ¿Y cómo definía él al especialista? Decía, bueno, acá lo que falta es un tipo que se ponga a estudiar dos años un tema. Entonces decía, por ejemplo, ¿a vos te gustan los trenes? Bueno, ponete a estudiar sobre el sistema de trenes en los países de Latinoamérica y ponete a investigar sobre eso, digo, en términos académicos, ¿no? Después de dos años de que leas todos los trabajos publicados que hay sobre trenes en Latinoamérica, vas a ser un especialista. Y ser un especialista lo que termina siendo es que te termina validando a vos como una persona para hablar de ciertos temas ante esos nichos que es la gente que les gustan los trenes en Sudamérica. Bueno, dudo que acá haya alguien que esté interesado en los trenes en Sudamérica, es un ejemplo burdo, pero para que vean la idea de ser un especialista hoy es ocuparse de saber un poco más que el resto, un poco más de la media. Entonces, ahora esta es la parte que les pido que participen. Los que tengan celular, escaneen este código QR. Los que no tengan celular pueden entrar a esta página que es www.menti.com Pongan el ID. Luqui, si lo podés poner en el chat, genial. Las dos cosas, Menti y el ID. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla para dar los resultados. Y básicamente la pregunta es, ¿qué es un podcast para ustedes? ¿Qué entienden ustedes por podcast? Pueden poner tres palabras, tres palabras sueltas, y vamos a armar una nube de palabras para ver con qué idea vienen ustedes de lo que es un podcast. Así que no sé, Luqui, si ya lo habrás podido poner, así dejo de compartir pantalla, decime. Acá estoy. Sí, ya puse el link, ¿no? El link y el ID para que puedan entrar a eso. Los que tienen celular pueden escanear el QR y participan con el celular. ¿Listo? Decime, ¿eh? Listo. Bueno, les dejo de compartir. Y vamos a compartir ahora los resultados. Esto va a ser así. Vamos a ir y venir, ir y venir, ir y venir. Vamos a compartir toda la pantalla mejor. Ok, ¿ahí me ven? Ahí está empezando. Sí, ahí se ve que es un podcast para ustedes. Acá vamos a ir viendo la respuesta que ustedes vayan poniendo. Pueden poner lo que se les ocurra, lo que entiendan. Esto es anónimo. Obviamente nadie los va a evaluar ni nada para hacer más interactiva la presentación. Medio, información diferente veo. Perfecto. Si alguno quiere abrir el micrófono y hablar, ya que somos un grupo íntimo, como decía Luqui, hágale. ¿Alguno comente si no puede entrar? Ahí va, siguen cargando las palabras. En realidad no debería compartirlo para que no lo... Vamos a poner esto. Así no lo ven y después vamos viendo que se arma. Cosa de no intimidar, o que alguno ponga lo mismo. A Gonzalo y a Isaias tienen que meterse en este link, www.menti.com, les va a pedir un ID, ahí se los dejen en el chat, para que puedan ingresar. Vamos a dar unos minutitos más, un minutito más y abrimos. Ahí veo que ya participaron cinco o seis. Bueno, mil gracias a todos los que están participando, por meterle buena onda. Bueno, vamos a ver los resultados. Bueno, ahí están todas las palabras que ustedes fueron poniendo, obviamente la que está más grande, que es información, es la que más veces apareció. Me gusta porque información es la que más veces apareció. Y está bueno. Podemos pensar, ¿no? ¿Por qué información? Ahora, ¿alguno de los que puso información quiere contar por qué información? Que abra el micrófono si quieren. Lo ideal es que sí, obvio. Nadie los va a morder. Sí. Algo de lo que decimos en la carrera es que el periodismo es ser cara dura y romper el hielo, así que aprovechen que este es un espacio seguro para hacerlo. Obvio. No, y si no voy a hablar mil horas, se van a matar. Ahí te está respondiendo Valentina, que es una remadora a esta altura. Dudo que más que yo. Que dice que es una forma distinta en vez de leer alguna red social. Es verdad, puede ser un complemento también, ¿no? De la red social. ¿Y por lo que? Sí. Creo que es una herramienta más que se abrió, digamos, en el mundo digital también. O puede ser un medio tipo canal, digamos. Ya que lo digital está abarcando mucho lo que es el periodismo en general, ¿no? Porque vi y escuché muchos que a través de eso fueron entrando al medio, digamos. Fue como un trampolín que los llevó, digamos, a trabajar en otros medios. No sé si me hago entender. Perfectamente. ¿Cuál es tu nombre? Que no veo tu cara porque estoy con el menti acá. Cristian Colque. Hola, Cristian. Che, mil gracias por romper el hielo y el resto adelante a romperlo. Mirá, la pregunta es... No, dale, dale. Soy Gonzalo de Tumán. Hola, Gonzalo. Un gusto. Periodista y productor. Ok. Audiencia calificada. Me quedan una cuanta maté, digamos, por recibirme. Pero bueno, hasta que no estén recibidos, digamos... Muy bien. Periodista no soy, pero me siento parte, digamos, porque ya estoy trabajando, digamos. Perfecto, perfecto. Pero coincido totalmente con Cristian, que es una nueva plataforma en la cual, hoy por hoy, el podcast, digamos, está en casi todos los medios, ¿no? Se utiliza mucho y me parece fantástico poder abrir una plataforma y comunicar de otra manera. Hoy por hoy tenemos el internet que se expande en diferentes partes del mundo. Entonces me parece muy genial que se abran estos tipos de cosas. Me parece fantástico. No, totalmente, Gonzalo. Ahora, volviendo a lo que planteaba Cristian. Cristian hablaba de una manera de saltar al medio. ¿Por qué hay que saltar al medio? El que quiera responder puede ser Cristian, vos, Gonzalo, el que quiera, ¿eh? ¿Puedo? Sí, claro. Soy de salta, le aviso ahí al compañero de Tucumán. Estamos cerca. Bueno, ahí está. Ahí pueden juntarse. Estamos cerca, estamos cerca. Están cerquita. Claro, en realidad yo te decía, digamos, que obviamente que no necesariamente uno tiene que aspirar a trabajar en los medios, ¿no? Sino que me refiero a que al abrirse, digamos, o ponerle, le pongan entre comillas, ese canal, también tiene mucha llegada, digamos, y como te decía, digamos, escuché y leí, digamos, que algunos lo utilizaron, digamos, o lograron hacerse ver a través de eso para poder llegar, por ejemplo, a un canal. No te digo especialmente que tienen que trabajar en un medio, pero, digamos, les sirve, ¿viste? No, por supuesto. Un futbolista, digamos, van a jugar con un equipo de chicos, lo ve un equipo grande y se lo lleva. Podemos, digamos, aparentar eso. Bueno, yo no quiero ser el reloj de la cenicienta, pero la realidad es que tampoco piensen que en los medios hay gente escuchando podcast para buscar al próximo talento. Sí, hay casos que sí, pero, y ahora voy a ir un poco hacia ese lugar en la charla, y es que no apunten tanto a llegar a los medios, sino a llegar a sus nichos, llegar a las audiencias que a ustedes les interese, a la gente que les interesa el tema que a ustedes les interesa. Ahora vamos a ir por eso. Porque si el objetivo del podcast termina siendo que sea una plataforma para llegar a insertarse en los medios, yo no quiero desilusionarlos, pero es difícil. Está buenísimo como herramienta para mostrar tu trabajo, para mostrar lo que sos capaz de hacer, para mostrar tu pasión, para mostrar tu habilidad para manejar un tema. Pero lo otro, llegar al medio, tiene que ser una consecuencia secundaria de la acción, digamos. Tu acción es, yo voy a hacer un podcast, y por hacer el podcast, y ser bueno, y ser un experto, un especialista, como les decía en la presentación, sobre este tema, algún medio se interesa en mí, o algún medio me llama para que hable del tema que yo sé hablar. Eso sí es más posible, pero si piensan que van a hacer un podcast de fútbol argentino, y que lo van a llamar para escribir de fútbol argentino, es difícil. No digo que no pueda pasar, porque puede pasar, pero es difícil. ¿Algún otro que quiera hacer algún comentario respecto a las palabras, o alguna otra cosa de la presentación hasta acá? Hola, yo me llamo Laura. Hola, Laura. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Yo puse palabras de imaginación, puse audio y opinión. Creo que palabras de imaginación tiene que ver con llegar al otro a través de las palabras que voy a utilizar, y de que esa persona pueda imaginarse lo que te estoy hablando. Ok, pero ¿lo planteás en términos literarios o narrativos? Claro, literarios o narrativos, o también imaginar, por ejemplo, si se habla de fútbol o de automovilismo, no sé, una idea podría ser hablar de la historia del automovilismo o algo, y que esa persona pueda imaginarse lo que estoy contando. Totalmente, totalmente. No, también te preguntaba porque viste que hay podcast de cuentos, hay gente que lee cuentos, y bueno, los buenos narradores son aquellos que, como vos pusiste, a través de las palabras logran que uno se imagine la historia. Claro, se puede hacer la historia. Exacto, y en ese sentido el podcast también es un canal, como veo por ahí, y que alguno dijo por ahí, es un canal para llegar a ese público que quiere escuchar a alguien que le cuente un cuento. Si ustedes entran a Spotify y ven los podcasts más escuchados, generalmente hay algún cuento por ahí, porque a la gente le gusta escuchar narradores. Así que claro, exactamente. Pero las que más pusieron fueron dos, información primero y diferente después. ¿Por qué información? me pregunto. ¿Sí o sí tiene que informar un podcast? El que quiera, ¿eh? No, porque si bien vos dijiste, en el podcast podemos encontrar cuentos, y podemos encontrar una similitud de cosas que no tan solo una información, sino más que nada como algo alternativo a eso. Exacto, puede tener información también. La Nación tiene un podcast diario, todas las mañanas, que creo que dura 5 o 6 minutos, con información del día. Entonces vos escuchás eso, y ya tenés una idea de cuál es el panorama informativo del día. Hay una plataforma también, que se llama Posta, Posta como Posta a Posta, se los recomiendo, que también tienen uno que se llama, creo que esto pasó hoy, o una cosa así, no les quiero mentir, pero si los buscan por Spotify están, y también 5 minutos a la mañana, y tenés el panorama informativo del día. Pero como decía Laura, bueno, no necesariamente tiene que tener información en un podcast. Debe tenerla en caso de que nuestro objetivo sea informar, pero ahora también vamos a hablar de ello. Pusieron diferente acá, ¿por qué diferente? ¿Por el canal, digamos, por la diferencia de formato, o porque tiene que ser diferente? El que haya puesto diferente. Él o la, perdón. Yo creo que es diferente por la forma en la cómo comunicar, digamos, ¿no? Ya sea un podcast, otra manera de, bueno, no tan solo de informar, sino de relatar, digamos, lo que está contando. Sí, 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 en ese sentido sí, es un formato diferente sin duda, por más que tenga un fuerte arraigo de lo que es la radio, por más que no sea radio. Y bueno, sí, después lo diferente por ahí puede estar en la historia, en la historia, en lo que contemos, digamos. Pero bueno, gracias por participar en esto. Después les voy a pedir más participación. Ahora que se soltaron, ahora que rompieron el... Ahora no me deberían estar viendo. Ahora que rompieron el hielo, quiero que hablen, ahora sí, los quiero metidos hablando. Vuelvo a compartir pantalla. De vuelta, me interrumpen cuando quieran. Luqui, decime si estás viendo mi pantalla. Está cargando, ahí sí, ahora veo esto del... La última filmina, que es la del código QR. Perfecto. Y ahí volvemos. Avanzamos desde acá. Avanzamos. Entonces, claro, ¿qué es un podcast? Y esta es mi definición. Un podcast es un archivo de audio para consumir on demand en cualquier dispositivo que reproduzca audio. Cortito y al pie. ¿Qué significa on demand? Que está a demanda. Que es cuando yo quiero, lo pongo y lo escucho. Estoy en el auto, lo puedo escuchar. Estoy en mi casa, lo puedo escuchar. Estoy caminando, lo puedo escuchar. Estoy en Tailandia, lo puedo escuchar. Estoy en Estados Unidos, lo puedo escuchar. Ahora, fíjense el cambio, ¿no? Les estoy diciendo que es un archivo de audio para consumir a demanda en cualquier dispositivo que reproduzca audio. O sea, fíjense la posibilidad de alcance que tiene esto. Como les decía yo, donde quieran, cuando quieran, como quieran, lo pueden escuchar. Eso es muy potente. Entonces, un archivo que esté subido en estas plataformas, estas son algunas, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. O sea, hay muchos podcasts que están subidos a YouTube con una foto, con una carátula del podcast, y que están ahí y vos pones el audio y no ves el video, el video corre, pero vos estás escuchando un podcast. Entonces, esta es mi definición de podcast y me gustaría que todos partamos a partir de ahora de esta base. Entonces, ¿cualquiera puede hacer un podcast? Bueno, sí, definitivamente sí. O sea, todos podemos grabar un audio que sea posible de escuchar a demanda en cualquier lugar, en cualquier lugar, todos. O sea, incluso yo con mis amigos hago chistes que cuando yo mando audios de WhatsApp muy largos, y cuando mando un audio muy largo, les digo, te mandé un podcast. O sea, sí, te mandé un audio largo, para que lo escuche cuando quiera, en un dispositivo que reproduzca audio. Entonces, claro, cualquiera puede hacer un podcast. Las plataformas estas para subir contenidos son gratuitas. No es que tenés que pagar para subir tu podcast. Vos lo hacés y lo subís. Pero claro, vas a meterte en un universo que hay dos millones de emisiones. O sea, hay dos millones de programas de podcast. Y hay más de 20 millones de capítulos. Estos son a datos a mayo de 2021. Y el crecimiento de esto es exponencial. O sea, año a año, hay más podcasts, hay más capítulos, y hay más gente escuchando podcasts. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hacer un podcast exitoso no se trata de llegar a mucha gente. Ya no va a comprar todo el mundo Clarín. O sea, mejor dicho, así como antes compraba todo el mundo Clarín, ya no va a pasar que todo el mundo escuche un podcast. Ese podcast. O sea, ustedes ahora pensarán en el fenómeno UI en Twitch. Aquellos que consuman Twitch y que conozcan a UI. Es un streamer en Twitch, que es una plataforma para streamear. Y que tiene, cuando hace cosas buenas, puede llegar a tener 150.000 personas viéndolo en vivo. Y les doy un dato. 150.000 personas en vivo es un punto y medio de rating. No es tanto tampoco. Pero a la vez es un montón. ¿Pero por qué es un montón? Porque claro, ahora la gente que antes solo podía escuchar la radio, mirar la tele y leer el diario, ahora todos tenemos celulares, y todos tenemos posibilidades de consumo infinitas. Entonces claro, juntar a 150.000 personas en vivo es un montón. Entonces claro, ¿qué es para mí hacer un podcast exitoso? Esta es mi definición. La podemos discutir, la podemos charlar, podemos intercambiar ideas. Para mí se trata de alcanzar a la gente adecuada, que es aquella que les interese lo mismo que a nosotros. O es la gente a la que yo quiero llegar. Entonces de vuelta, es el nicho, es alcanzar el nicho. Si yo tengo un tema que me gusta y hago un podcast sobre ese tema, lo ideal, o un podcast exitoso, es llegar a la gente que le interesa ese tema. Y lo ideal, por supuesto, es que sea un público poco interpelado. O sea, que sea un tema que no esté todo el mundo haciendo algo de ese tema. Porque si yo me voy a meter a hablar de Fórmula 1, primero que es un tema demasiado grande, y segundo que claro, hay 200 millones de podcasts de Fórmula 1, y es difícil. Es bastante complicado. Entonces esta es como una primera idea. Pero claro, ¿por dónde empiezo a pensar el podcast? Yo no sé si, bueno, ahí Gonzalo contaba que es periodista y productor, pero el periodismo tiene una manera de pensar lo que es la noticia, que vendría a ser el corazón del periodismo, que son las 5 W. Las W porque viene del inglés, de why, what, when, who, cuando y donde. Exactamente. ¿Cómo lo empiezo, cómo lo empiezo, cómo lo empiezo, cómo recomiendo yo empezarlo a pensar? Como las 5 W. ¿Qué me apasiona? ¿Cuál es el, qué tema me conmueve? ¿Qué tema me gusta abordar? ¿Qué tema me interesa tratar? ¿Quiénes están interesados en el tema? Porque si a mí me interesa hacer un podcast de merengues rosas para tortas de cumpleaños y a nadie le interesan los merengues rosas para tortas de cumpleaños, bueno, mi podcast no lo va a escuchar nadie, porque no hay audiencia, o sea, tiene que ser un tema que haya un grupo interesado en ese tema. ¿Y quiénes lo están tratando? O sea, ¿quién más está haciendo contenido? Porque en definitiva, y esta palabra no la puso nadie, el podcast es una forma de contenido más, es una manera más de hacer contenido, como una manera diferente, como decía alguno por ahí. Entonces, ¿quién más está haciendo, quién más está tratando el mismo tema que yo? ¿Cómo lo abordan? No, no solo el cómo lo abordan en términos de cuántos capítulos hacen, o si hacen un podcast, o si tienen una página, o si tienen una cuenta de Twitter, que en definitiva, toda esa gente está también abordando el mismo tema que yo, si no en el cómo, ¿de qué manera? Si van a hablar de vegetarianismo, ponele, ¿cuál es el enfoque que la gente que hace, que trata este tema, tiene sobre el vegetarianismo? ¿Qué enfoque le puedo dar yo, para abordar al vegetarianismo desde otro lugar? ¿Cada cuánto debería publicar algo sobre este tema? Esto es clave. Ahora voy a entrar a mi podcast, pero yo no puedo hacer con mi podcast, un podcast semanal todo el año. Porque se me agota el tema. O sea, porque me quedo sin gente para entrevistar, porque me quedo sin gente interesada en escuchar todas las semanas algo sobre esto. Entonces es como las series, digamos. Viste que a veces pasa que ves una serie y decís, uh, puta madre, hicieron la cuarta temporada, dale, ¿por qué no la cortaste en la tercera? Que cerraba perfecto. Bueno, esto es lo mismo. No todos los temas dan para abordarlos ineternum. Hay que saber qué durabilidad tiene el tema que yo voy a tratar. Y después, ¿dónde está mi audiencia? ¿En qué plataformas? Lo mismo. ¿Qué consumen? ¿Qué les interesa? ¿Qué miran? ¿Qué viralizan? Todo. Entender quién es esa audiencia, qué referentes tiene. Entenderla. A ver, no van a tener datos de entrada para estudiarla. Y de hecho, yo en particular, que podría y debería usar, no soy de usar datos para analizar a mi audiencia, pero tengo una idea de qué es lo que les gusta. Y en parte, porque a partir de haber atacado un nicho, interactúo con la audiencia. O sea, me escriben, les contesto, les pregunto, me piden cosas, me dicen, che, queremos que hagas un capítulo sobre esto, y después yo veo si lo hago, si no lo hago. Pero vas teniendo una idea de quién es tu audiencia. Entonces, claro, como un podcast es un producto de nicho, como les decía al principio, no es masivo, y no es genérico. Entonces, esta idea, guárdensela en la cabeza. Si le hablamos a todo el mundo, no le estamos hablando a nadie. Yo cuando era, ya no tan chico como en la foto del principio, pero cuando empecé a estudiar periodismo, iba a Ether, claro, yo escuchaba Perros de la Calle en Metro, y para mí Perros de la Calle era glorioso, y era un programa de radio, que si bien tenía una idea de que le hablaba a gente joven y demás, le hablaba a gente joven, le estaba hablando a toda la gente joven, es como medio que apuntaban a hablarle a toda la gente joven. Y hoy, no existe más hablarle a toda la gente joven. Porque la gente joven tenés de distintos perfiles, de distintos intereses, que les gustan cosas diferentes, que ven el mundo de una manera distinta, que les interesan cosas distintas. Entonces, cada uno de esos segmentos de gente joven, consume lo que les interesa a ellos. Entonces, si ustedes salen, y ahí pongo algunas ideas, si ustedes quieren hacer un podcast sobre el fútbol argentino, no, no les va a ir bien. Y de vuelta, ir bien en términos de hablarle a la gente adecuada. ¿Por qué un podcast sobre fútbol argentino tiene un universo de público tan grande que no, ¿por qué los van a escuchar a ustedes? En definitiva, están hablando de fútbol argentino como todos los demás. Entonces, no. A ver, ¿lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, pero es para que los escuche mamá, papá, la tía y los amigos. O sea, si quieren hacer eso, háganlo. Pero no van a encontrar una audiencia, un nicho. Un podcast sobre ascenso, lo mismo. O sea, qué sé yo, si son hinchas de un club en particular de ascenso y dicen, bueno, no sé, estaba el muchacho de Salta, Cristian. Y Cristian dice, bueno, yo soy hincha de gimnasia y tiro y voy a hacer un podcast sobre gimnasia y tiro de Salta. Bueno, ahí hay más posibilidades de que te escuchen porque quizá no hay tanta gente hablando sobre gimnasia y tiro de Salta, pero así todo, te va a faltar una vuelta de rosca. Es ok. ¿Qué vamos a hablar de gimnasia y tiro de Salta? Vamos a hacer el típico programa radial de, bueno, nos juntamos en la semana y hablamos un poquito de lo que fue la fech. Bueno, ahí no, porque debe haber un montón de gente en Salta haciendo eso. Es búsquenle la vuelta, busquen el nicho para hablarle a los hinchas de gimnasia y tiro de Salta. Entonces, se me ocurre uno ahí, no sé, un podcast con preparadores físicos del ascenso hablando de las problemáticas de preparar jugadores que prácticamente no son profesionales. Sí, eso sí, ¿Por qué? Porque hay un montón de preparadores físicos del ascenso que quieren saber cómo trabajan otros preparadores físicos del ascenso. Entonces, esa gente quiere escuchar gente que hace lo mismo que ellos y que, claro, que les den nuevas ideas, que les den nuevas maneras de ver su forma de trabajar. y hay muchos estudiantes de preparación física que quieren ser preparadores físicos de fútbol. Entonces, esa gente también quiere tener ideas sobre la preparación física. Y después hay entrenadores que a veces buscan preparadores físicos. Entonces, bueno, de repente hay un podcast donde hablan los preparadores físicos de cómo preparan a sus jugadores. Y bueno, a ver, yo lo voy a escuchar. A ver, ¿y cuántos podcasts sobre preparación física del ascenso debe haber en Spotify? ¿Alguno debe haber? ¿Uno debe haber? ¿Dos quizás haya? Pero mucho más no. Entonces, ahí la posibilidad de encontrar un nicho, la posibilidad de encontrar una audiencia es mucho más concreta. Entonces, lo ideal es que el tema, como pongo arriba, sea poco explorado y que busque apuntar a un nicho. Y claro, que no se caigan dos capítulos. Entrevistas con preparadores físicos y 20 pueden hacer fácil. Les regalo la idea si quieren. Ahí van a tener algo interesante para abordar. ¿Preguntas hasta acá? Claro, tiene que ser conciso, digamos, un tema particular conciso y tratar de que ese tema conciso buscarle una vuelta roja, como bien dijiste vos, tratando de hacer algo diferente a lo que se viene haciendo el rutinario, como dijiste, en Salta ya muchas personas hablan de gimnasia y tiros de la semana, tratar de buscarle otro sentido, otra vuelta a eso. Está perfectamente explicado, si lo entendí. Espectacular, gracias por el comentario. A ver, no existe la fórmula de la Coca-Cola para esto, no es que esto es, bueno, mezclás A más B y te das 6, tenés el podcast que vos querés. esto es mi idea, es como yo lo entiendo y lo comparto con ustedes para que después cada uno de ustedes se lo replantee y vea cuál es la forma ideal de hacerlo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no avanzo. Sí, Nicolás, te hago una preguntita. Se habla Martín. ¿Me habla quién? Perdón, se cortó. Martín. Hola, Martín. Hola. Quería saber si, esto es una pregunta media, rara, ¿te pagan el podcast? ¿Pagan por víctagos? ¿Cómo es el tema? No, no te pagan y ahora voy a llegar a eso. No, no te pagan. No, no te pagan. Spotify, cuando vos llegás a una cierta cantidad de... A ver, Spotify, si vos llegás a un capítulo que tiene 10.000 reproducciones, que es una bestialidad para Spotify, pueden llegar a sentarse con vos para hacer cosas en conjunto, para hacer un podcast que te lo banca Spotify y lo hacen como partner, digamos. Pero 10.000 reproducciones es para muy, muy pocos. O sea, de vuelta, estamos hablando de nichos y un nicho de 10.000 personas es un montón. Es realmente un montón. Ahora voy a llegar a eso. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos, entonces. Ah, se abrió el micrófono. No, te iba a decir que en el chat nada, así que avancemos. Avanzamos. Entonces, bueno, les voy a hablar de mi podcast que se llama Directores Deportivos. Son entrevistas de largo aliento, ¿qué significa de largo aliento? Que son entrevistas largas, o sea, la entrevista dura lo que dura. No es que digo, bueno, tiene que durar media hora cuando vos, ya lo van a ver en radio y en televisión, cuando vos trabajás en un... Y esta es otra de las ventajas del podcast. Cuando vos trabajás en un medio tradicional, tenés una rutina que te va marcando cuánto tiempo disponés vos de tu programa para cada cosa que vas a hacer en tu programa. Entonces, claro, vos vas a hacer una entrevista y la entrevista te dura 15 minutos. Y vos tenés 15 minutos. Y si la entrevista es espectacular y al minuto 12 te está contando la mejor anécdota del mundo, pero vos tenés que entregar el programa a las 7 en punto y te quedan 3 minutos, perdiste. Ya está. Chao entrevista. Terminó cuando terminó y entregaste el programa. Tenés que mandar a la pausa, sí, la podés patear un poco, no mucho más. Las entrevistas que hago yo duran lo que duran. Terminan cuando le quemé la cabeza al entrevistado. Entonces, eso es una ventaja del podcast. No tenés limitaciones de tiempo. A ver, de vuelta, ahora, por ejemplo, hice una entrevista que duró 2 horas y media. ¿Voy a publicar 2 horas y media? Y no. Generalmente, cuando duran... ¿Por qué? Porque 2 horas y media es una película de Tarantino. Entonces, dudo que alguien escuche 2 horas y media. Van a ver una película de Tarantino. Entonces, lo que voy a hacer es partirlo en 2. Porque a la vez todo lo que cuenta el tipo es tan bueno que no quiero cortarlo. Porque es un desperdicio que la parte de la ciudad de este tipo no lleguen al dicho. Entonces, lo que hago es lo voy a partir en 2 y saldrá un día 1 y a la semana siguiente el otro. son entrevistas con directores deportivos de clubes de fútbol profesional en su mayoría de distintos países de América Latina. Entreviste gente de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Ecuador, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de España, de Inglaterra, de Bélgica este año. Estoy pensando si se me escapa algún país. Pero, esos países, un director deportivo de algún club de esos países, de la selección de Ecuador, que fue un caso, el único caso que hicimos de selecciones. Pero, de vuelta, son entrevistas con directores deportivos. No sé cuántos saben lo que es el director deportivo. El director deportivo es lo que comúnmente, no me voy a extender en el concepto, lo que comúnmente se entiende como manager en el fútbol. Lo que fue Diego Milito en Racing y lo que viene a ser Mauro Cheto ahora en San Lorenzo, puede llegar a ser lo que es Francesco Leon River, lo que fue Gurdizo en Boca, esos vendrían a ser directores deportivos. Yo los entrevisto como les digo, lo que dure. Ahora estamos en la segunda temporada, la primera la sacamos en el año pasado, les diría que a mitad del año pasado, no, septiembre del año pasado, fueron 11 episodios y esta temporada va a tener 9 o 10 episodios, en total van a ser alrededor de 20 capítulos. Ahora va a salir el episodio 7 el jueves. Nico, ¿hay alguna posibilidad para escuchar los podcasts? Sí, claro, en Spotify están. Si ponés directores, ¿tenés Spotify? Sí, sí, sí. Directores deportivos en Spotify y ahí están todas las que sacamos hasta ahora, temporada 1 y 2. Buenísimo, gracias. Así que ahí tenés para divertirte. Un episodio por semana y fíjense la cantidad de reproducciones, o sea, son 1500 reproducciones promedio por episodio, o sea, claro, ustedes ven que Bizarrap larga un video con Nicky Jam y tiene un palo y medio a la media hora. Bueno, es otro universo, es otro contenido, es otro público, es otro todo. El tipo hace música masiva y buena, entonces la música masiva buena en el momento justo te da esos números desorbitantes. Esto es un nicho, o sea, esto es un público pequeño que te escribe, que te hace sentir que está, que te agradece, que lo valora, pero son 1500 reproducciones por episodio. La Militancia, del cual ahora vamos a hablar, que fue el capítulo especial sobre la gestión de Diego Milito en Racing, fue tendencia número uno en Spotify Argentina durante cinco días, que nada, en cuanto a números, sí, por ahí fueron el primer día 2000 reproducciones, el segundo día 1500, ahora deben andar por 8000, pero con esos números sos tendencia uno en Spotify con un podcast. O sea, no piensen que tenés que hacer, obvio que para las canciones son otros números, pero para el podcast en Spotify son esas tendencias. ¿Y cuál es mi nicho? Bueno, gente apasionada por el scouting en el fútbol, las secretarías técnicas, la gestión, la organización deportiva, gente que le interesa ver el fútbol desde otro lado, ese es mi nicho, yo apunté a esa gente. Yo me acuerdo que cuando se me ocurrió la idea del podcast, a partir de empezar a estudiar y transformarme en un especialista en lo que era dirección deportiva, leer, consumir, compré libros, vi video, vi todo, todo lo que de Google diga dirección deportiva lo vi, lo leí, lo estudié. Cuando se me ocurrió hacer el podcast lo comenté con un amigo que también está en los medios y me dijo, bueno, pero eso no va a ser popular. No, ya sé que no va a ser popular. Yo no quiero ser popular. Yo no quiero que me ir por la calle y que me saquen una foto. No me interesa, no quiero, ojalá que no me pase nunca, pero lo que yo quería era llegar a la gente que trabajaba dentro del fútbol. Yo quería llegarle a la industria, a lo que se dice la industria, a los dirigentes, a los entrenadores, a los jugadores que quieren ser directores deportivos, a los estudiantes de gestión deportiva, a todo ese público yo quería atacarlo. Yo quería ir a hablarle a esa gente porque no estaba hablándole nadie. Entonces dije, bueno, ese es mi nicho, a ellos voy. Entonces, claro, spoiler alert, lo que me decía, yo no gano plata con mi podcast. No me pagan, esto también, ténganlo claro, no me paga nadie por hacerlo. Pero ahí está la clave. El podcast es un excelente medio para otros fines. Les voy a revelar cuáles serán mis fines. Cuando yo empiezo a estudiar y a prepararme sobre esto, dije, che, me pasan dos cosas. Primero, me falta información, quiero aprender más. Y segundo, dije, che, esto me gusta. Creo que el día de mañana, más que trabajar en el periodismo, quiero empezar a pensar en trabajar dentro de un club de fútbol. ¿Qué puedo hacer para que me conozca la gente de la industria, para conectarme con los directores deportivos, para, bueno, voy a hacer un podcast de dirección deportiva. Entonces, claro, un director deportivo me fue llevando a otro. Hablaba con uno, que me recomendaba a otro, que me recomendaba a otro, que me recomendaba a otro. Y así fui armando una red de contactos. Y hoy tengo relación con un montón. Entonces, claro, mi fina, en definitiva, eran dos, eran tres. Era aprender. Entonces, el podcast y la entrevista en realidad era como una clase particular en la cual yo los atormento a preguntas de cosas que me interesa aprender a mí. Primero me interesa aprenderlas a mí. Y ahí está lo que les decía antes. El tema los tiene que apasionar. Si ustedes ven que nadie está hablando de turf y quieren ponerse a hablar de turf, pero no les importa el turf, su podcast va a ser pésimo. Porque no les interesa el turf. Punto. No hay forma que funcione. Entonces, a mí era un tema que me interesaba. Dije, me quiero transformar en un especialista. Entonces, generé el espacio y tuve 20 clases particulares que las comparto con el mundo. O sea, termina, lo grabo, después voy a hablar de cómo lo edito y demás y eso sale. Punto. Fin. Entonces, mi fin primero era aprender. Segundo era convertirme en un especialista en este nicho que hay un montón de gente que le interesa de este tema y nadie estaba hablando del tema. Entonces, dije, bueno, voy a hablar yo del tema y hoy creo que en ese nicho hay gente que me pregunta cosas o que respeta mis posturas y demás. Y el tercero era, bueno, yo quiero trabajar dentro de un club de fútbol. Entonces, esta es una manera de mostrar mis ideas. ¿Qué soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo pensar? Bueno, ese termina siendo mi fin. Ahora, hubo una cuarta consecuencia no deseada que era que mientras fui recorriendo el camino del podcast me fui dando cuenta de que no había nada para estudiar esto. O sea, la gente que quería estudiar y aprender más sobre dirección deportiva no tenía dónde hacerlo. De hecho, yo termino los podcasts con dos preguntas. La primera es un libro que recomienden para leer y la segunda es qué carrera estudiar. Sea cual sea la carrera, algunos dicen negociación, otros dicen gestión emocional, otros dicen un curso, otros dicen idiomas. Entonces dije, che, acá se puede armar algo. Entonces, justo hoy lanzamos, porque en el medio generó una relación con Nicolás Burdizo, que él también quería armar algo, y justo hoy lanzamos una carrera de un curso, un programa ejecutivo de cuatro meses con la Universidad de Palermo. Entonces, bueno, ahí puede que haya un ingreso, digamos. Y está bien, no me pagan por hacer el podcast, pero después viene todo lo otro que es por hacer el podcast. Entonces, esta idea primero es fundamental. Piensen cuál es su objetivo con el podcast. Un objetivo válido es convertirse en un especialista en el tema y punto, por pasión, por ganarse el respeto, para que después te convoque un medio a escribir una columna, para que te saquen en la radio. Ese es recontra válido. Pero no esperen ganar plata con el podcast por el podcast. O sea, no esperen que venga una marca de bebidas y les diga, che, Cristian, perdón, Cristian, que te tome de ejemplo. Che, Cristian, te voy a poner 10 mil pesos por cada capítulo que hagas, porque eso no va a pasar. O sea, eso le pasa a muy pocos y hay empresas que lo que hacen es hacen podcast para empresas, que se llama contenido brandeado. Entonces, si después el día de mañana son gurúes en hacer podcast, bueno, eso les puede pasar, que venga una bebida de gaseosa y diga, che, yo quiero entre, no sé, una bebida, una, sí, una bodega de vinos y les diga, bueno, che, yo quiero hacer un podcast está hablando con sommeliers que les guste mi vino. Entonces, van ustedes y entrevistan a los sommeliers y al final les preguntan por el vino de la bodega. Eso pasa. Eso sí pasa mucho más seguido que que te llame un medio. Pero bueno, no era mi fin, yo no quería eso, porque yo además sabía que no estaba con un tema en particular que haya alguna marca que le interese. Pero si ustedes ven que el tema que a ustedes les interesa es potable para alguna marca que trabaje el mismo nicho que ustedes, bueno, ahí pueden ser aliados, ahí sí puede pasar. Lo que no pasa es que lo llaman y le dicen, che, tomá, hacelo. Esto como baño de realidad. ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? ¿Avanzo? Sí, está súper claro. Ok, gracias por el feedback porque estoy a ciegas. Ok, entonces acá dejo de compartir porque no puedo reproducir el video de acá y les voy a contar mientras comparto una pestaña un video de un orador que se llama Simon Sinek. Esto es un fragmento de una charlatén y que la idea de esto es que vean la lógica de pensamiento, que vean de qué manera pueden ustedes usar este sistema que él propone para pensar su propio podcast. ¿Ok? Le voy a dar play y voy a dar por hecho que se escucha porque lo probamos con anterioridad. Si no se escucha me dicen Nico, no se escucha y vemos cómo lo resolver. ¿Cómo se explica cuando las cosas no van como decimos? O mejor, ¿cómo se explica cuando otros pueden lograr cosas que parecen que desiguen todas las asumptaciones? Por ejemplo, ¿por qué es Apple tan innovador? Un año tras año tras año tras año son más innovador que toda su competición y todavía son solo una compañía computadora. Son como todos los demás. Son el mismo acceso a los mismos talentos, los mismos agencias, los mismos consultas, los mismos media, ¿por qué es que se han se han algo diferente? ¿Por qué es que Martin Luther King led la civil rights movement? He no era el único que sufriera en la pre-civil rights America y no era el único orador de la día. ¿Por qué en la ¿Por qué es que los Wright brothers pudieron lograr control Powered Man Flight cuando hay otros equipos que eran mejor cualificados, mejor fundados, y no han logrado Powered Man Flight? Y los Wright brothers beatles a ellos. Hay algo más en play aquí. Hace 3 y 1⁄2 años atrás, me hizo un descubrimiento. Y este descubrimiento profundamente cambió mi opinión de cómo yo pensé que el mundo funcionó. Y también cambió la forma en que yo operé en él. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done. That's how most sales is done. And that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We always perform for our clients to do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer for me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Bueno, creo que se entendió, ¿no? Para que cancelamos y volvemos acá. ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Alguno no lo entendió? Quizás yo digo que se entendió. Ok, entonces avanzo. Entonces, claro, ¿por qué, cómo y qué? ¿Cómo lo pensé yo? Bueno, más allá de lo que les decía, había otra cuestión, que es que la función del director deportivo es una función vital en el fútbol moderno. Es fundamental. Los clubes europeos que nosotros tomamos como modelo y ejemplo son clubes que tienen direcciones deportivas y proyectos deportivos fijos, firmes y claros. Pero sin embargo, la función es muy poco explorada y hay muchos interesados en el tema. Entonces, es una función vital que acá no tiene desarrollo y este es otro punto clave. ¿Por qué? Porque acá no hay desarrollo del área. Porque acá nadie tiene direcciones deportivas como las que acabo de escribir. Entonces, como nadie las tiene, hay un nicho, hay un vacío. Hay algo que está pasando en Europa que acá no solo que no pasa, sino que es poco explorado, pero que tiene muchos interesados en el tema. Entonces, ese fue mi por qué. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a entrevistarlos. Me voy a sentar, los voy a estudiar, los voy a matar a preguntas, los voy a matar a dudas y vamos a ver qué es lo que ellos dan. Y recién apareció el qué hacer. Porque esto yo lo podría haber hecho con otro formato, podría haberlos entrevistado y publicarlos en un blog, publicarlos en YouTube, pero yo quería un podcast. O sea, yo quería un podcast semanal con entrevistas de largo aliento a los directores deportivos. Porque no hay nada más viejo, no hay nada más ancestral que escuchar a dos personas hablar. O sea, no hay nada más efectivo que escuchar a dos tipos conversar. O sea, cuando ustedes se juntan con sus amigos, la conversación, cuando fluye, es lo más mágico del mundo. Bueno, yo quería reproducir eso con estos tipos, para que estos tipos sientan que ese espacio era el espacio donde ellos podían contar sus proyectos, donde ellos podían contar sus trabajos, donde ellos podían decir, bueno, yo veo esto de esta manera y no de esta otra. No, yo veo que en inferiores hay que hacer esto y no esto otro. Y no preguntarles, che, ¿vas a comprar a este jugador o vas a comprar al otro? Que eso se lo preguntan todos. Che, ¿es verdad que estás siguiendo al 4 de Villa d'Almine? Se lo preguntan todos. Che, ¿es verdad que vas a echarle al técnico? Se lo preguntan todos. Pero nadie le pregunta, che, ¿cómo tenés armada tu secretaría técnica? ¿Por qué seguís a la Liga de Ecuador y no seguís a la Liga de Perú? ¿Qué visten los jugadores de Venezuela para tener un scout todos los días mirando fútbol venezolano? Y eso, a esos tipos, les interesa hablarlos. O sea, quieren hablar de eso. Porque ese es su trabajo de verdad, no lo que los medios tradicionales cuentan de sus trabajos. Entonces, yo partí de esta manera tal cual la describe Simon Sinek en el video. Primero pensé, ¿por qué? A mí ya me interesaba el tema. Pero no alcanza con que me interese el tema. Tengo que buscar el por qué. ¿Por qué me interesa y por qué el podcast puede llegar a funcionar? ¿Cómo hacerlo? Pensar cuál es la mejor manera de desarrollar lo que yo quiero contar y qué hacer. ¿Qué es lo último? Un podcast semanal con entrevistas de largo aliento. Entonces, de vuelta. Cuando yo tengo que dar 5 claves de por qué mi podcast funcionó y 5 claves por las cuales yo creo que todo podcast, aunque sea de entrevista, por ahí, si vamos a otros formatos, pueden haber otras claves. 5 claves de por qué un podcast de entrevista funciona. La primera la acabo de dar. Yo no busco títulos, busco ideas. A mí no me interesa que me levante Infobae porque tiene una persona escribiendo notas, escuchando la radio para que diga Boca es mejor que River y la gente entre a ver por qué Boca es mejor que River y se viraliza en Twitter que Boca es mejor que River, según dijeron en mi podcast. Porque no me interesa eso. Te juro, o sea, les juro que no me interesa que me levante Infobae. Obvio que cuando pasa porque es genuino, está buenísimo que pase. Pero no es mi foco. Mi foco es otro. Mi foco son las ideas. Yo quiero que discutan entre ellos cosas que pasan dentro, que se conversan en el podcast. Y yo me enteré que esto pasa. O sea, yo me enteré que hay dirigentes, entrenadores, directores deportivos, secretarios técnicos, scouts, que discuten ideas del podcast. Y para mí eso es lo más brillante que puede pasar. Eso para mí es que mi podcast es exitoso. No que tenga 10 millones de reproducciones. Es eso. Yo quería eso. Ir a ese nicho. Segundo, cambiar el tema. O sea, si todos le están preguntando a alguna persona por qué va a echar a un técnico, por qué no va a echar a un técnico, pregúntale otra cosa. Sea cual sea el tema. Si les interesa hacer un podcast de gastronomía y todas las preguntas son por qué ahora se come la pizza estilo italiana y no se come más la pizza que se comía siempre en Buenos Aires, pensá otra pregunta. No vayas a preguntar lo mismo que el resto. Cambia el tema. Invertí en preparar la entrevista. Y el 13 se junta con el 4. Si vos vas a hacer una entrevista, tenés que saber todo del tipo que vas a entrevistar. Todo. Tenés que estar preparado para escucharlo y decir yo esto ya lo escuché. Porque cuando vos sentís eso significa que vas a llegar a lugares más profundos. Porque vas a preguntar mejor, porque vas a repreguntar mejor. ¿Y por qué está enganchado con lo cuarto? Porque las personas a las que uno entrevista, cuando se encuentra que el interlocutor, que el entrevistador, está súper preparado y está súper interesado, se interesa en mantener una relación con esa persona, quiere seguir en conversación, está abierto a mantener un vínculo. Entonces, una cosa viene con la otra. Esto es como, como por ejemplo, cuando van a tener una cita. Yo no tengo citas con una pareja hace 7 años, así que la única cita que tengo es con mi novia. Pero tenés una cita y vos te cuenta algo a la otra persona y te dice, bueno, y a mí me gusta ir a estos lugares y en la segunda cita pensás y preparás el lugar y elegís el lugar. Seguramente que el vínculo sea mejor porque le estás mostrando interés a la otra persona. Esto es lo mismo. Y el quinto es escuchar y atender a la audiencia. Yo invierto, no gasto, yo invierto un montón de tiempo en mi Twitter personal contestando a la gente que me escribe cosas del podcast. Gente que no tengo idea quién es y que me dice, che, está buenísimo. Y les contesto. Y me mandan un mensaje y me dicen, che, ¿qué libro me recomendás? Y les recomiendo un libro. Y me dicen, che, ¿algún video para ver? Y les mando un video. ¿Por qué? Porque ese es mi nicho, esa es mi audiencia. Yo quiero que esa gente me vea a mí como de vuelta, como un especialista. Entonces necesito escucharlos, necesito saber qué quieren. Hace poco me escribió un scout de una academia de Qatar diciéndome por qué no abordaba más el tema de la detección del talento juvenil en primeras etapas formatorias. Entonces me decía como, bueno, yo quiero ver qué miran los distintos clubes del mundo a la hora de elegir a un jugador de 12 o 13 años. Algunos que miran, qué miran unos y qué miran otros. Bueno, quizás ya ahí hay un podcast que es Captación, que quizás el día de mañana lo haga, no tengo idea. Pero bueno, me dio una idea, qué sé yo, quizás la haga, quizás no, pero le agradecí por darme una idea. ¿Cómo no te voy a agradecer? Si me ves a mí como alguien que está pudiendo hablar en los temas, si vos querés, me ves a mí como alguien que llega a darte respuestas a vos que estás ahí. Genial, hay que escucharlos y atenderlos. Entonces, claro, un día me encontré con una historia. Yo venía haciendo mis podcasts de dirección deportiva, entrevistaba a gente, entrevistaba a directores deportivos, estaba todo muy bien, todo muy bueno, y un día me escribió una persona de la dirección deportiva de Racing que trabajaba con Diego Milito, la dirección deportiva de Racing históricamente fue muy hermética, no daba entrevistas, ahora les voy a contar qué es lo de la foto, no hablaban con ningún periodista, no nada, y a la segunda o tercera entrevista que yo le haría de la primera temporada, le escribió una persona de la dirección deportiva de Racing a alguien que trabaja conmigo y le dijo, che, nosotros queremos contarle a Nico cómo trabajamos. Queremos abrir la dirección deportiva de Racing, era un momento que Milito estaba en crisis con Víctor Blanco, entonces también había una cuestión política, pero dijeron, che, queremos contarle a Nico cómo trabajamos. Entonces, estos tres de la foto son, en las dos puntas están los dos scouts, Agustina Nastassi y Bruno Gentili, los scouts son los que miran jugadores, los que están analizando jugadores, el del medio es el secretario técnico que era como el jefe de ellos y falta una cuarta persona que se llama Javier Weiner y falta una cuarta persona que se llama Diego Huerta que también es egresado de Eter, también es periodista, una persona increíble que también trabajaba en la dirección deportiva con distintas tareas. Y dijeron, bueno, che, vamos a contarle la historia a Nico. Entonces, claro, de repente yo veo que vienen a querer contarme algo a mí y hay cuatro personas y Milito no estaba porque esto era con el aval de Milito pero Milito no quería hablar. Entonces digo, bueno, acá tengo una historia distinta y ahí le voy a pedir a Juan Manuel que no sé si está ahí, si puede reproducir el audio que le pasé, que esto es un fragmento de la militancia que es el capítulo que hablamos de Racing para que vean de cómo un podcast también puede tener distintos formatos a la hora de hacerlo y de pensarlo. Juanma, si podés, dale play. Sí. No sé si andará por ahí Juan. Hola, Nico. Sí. Un segundito. Dale, perfecto, te espero. Perdón por la demora a todos. Ahí va. Dale. Dale. ¿Sabés que justo? ¿Qué pasó? Increíble, pero ¿sabés que está está roto el archivo? Si querés ahora trato de arreglarlo porque no... ¿Está roto el archivo? Si no, pará que lo trato de... No, hola. Si podés, si no... Sí, sí, sí. Bueno, esto puede pasar. Puede pasar, sí. Si son todos aspirantes a periodismo, todo el tiempo se cae el móvil, se cae el entrevistado, se cae la llamada y hay que... Ahí está. Ahí está. Ahí quiso. Dale, venga. Anon, que vimos el sudamericano. Esos futbolistas eran tema de conversación los lunes a la mañana, el día en que Javier, Bruno y Agustín se reunían con Diego Milito en la oficina del director deportivo. Nosotros llegábamos el lunes a la mañana, nos sentábamos uno al ladito de cada uno, abríamos la computadora, cada uno con sus ligas. Primero yo le preguntaba a los chicos acerca de los jugadores que más me interesaban de sus respectivas ligas, cómo les fue, cuánto jugaron, y después a media mañana llegaba Diego, nosotros llegamos ocho, ocho y media, este llegaba diez, diez y media. Eh, chico, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vengan a la oficina. Y cuando decía vengan a la oficina, Agustín agarraba, se iba a hacer el mate, nosotros cerrábamos la compu, nos mirábamos y vamos. Uh, no sé lo que... vos los lunes tenías que estar preparado porque venía Diego y te bombardeaba preguntas. Todo, quería saber absolutamente todo. Y... ¿todavía te agarraba desprevenido? Yo al principio era... era un pichi que me agarraba y no le podía contestar nada, después uno se va haciendo más bicho y... y sabés que tenés que estar preparado, pero llegaba, uh, ya sabía que se venían con todo. Y decía, bueno chicos, vengan para acá. Te sentaba, y bueno, ¿y este? ¿qué tal? Y este jugó, me parecía Diego en realidad, sabía todo. Diego era un tipo que agarraba, che, vi que jugó Chucky Cuello en el Instituto con el mandito, ¿no? ¿Qué te pareció? Yo creo que no lo había visto. Era verdad, porque yo, qué sé yo, yo llegaba el lunes, me preparaba un mate y me ponía, mirá, pero Diego ya sabía todo y quería tener más información y más información y más información. Y es un tipo como, que esto es muy, para mí muy propio de jugador de fútbol, quizá estoy errado, pero son personas que tienen toda la alcance de la mano y lo quieren todo ya. Entonces Diego eso sí lo tenía, era un tipo que quiere todo ya, 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 y de sí, increíble. Después uno ya se va adaptando y le vas, le vas encontrando la vuelta, a ver que el lunes está informado absolutamente todo. Me acuerdo de Bruno estando así, si no, me ponía mañana Diego y pregunta todo, estando en el celular la noche anterior fijándose al celular y todo. Llega Diego a las 8 y 10, chico, vengan a la oficina, siempre decía, siempre que llegaba, vengan a la oficina, ante gas, y bueno, se estaba a charlar, me daba un máquina, ponía a hablar. Y ya el primer día me dice, agarre celular, jugó Richard Sánchez en la Olimpíada y yo estaba en bola, en bola. Viste, y jugó en guaraní, me dice, y viste que en Nacional Canovio jugó el hijo de mi ex compañero. Desde ese día dije, lo cuantitativo lo toqué hacer los domingos de la noche en mi casa porque militó los lunes va hasta acá haciendo mi laburo antes que yo. Desde ese lugar me exigió Milito y Javier durante los tres años. Él estaba muy encima, estadísticamente y en algunos casos futbolísticamente, de lo que nosotros le íbamos diciendo y lo que nosotros íbamos mirando. Muy atento a lo que pasaba el fin de semana. Y eso, que el director deportivo esté atento, exige a que el scout esté atento también. El más laburante de todos nosotros fue Diego Milito. ¿Fue Diego Milito? Nosotros vimos los ojos de él durante tres años y el tipo confió ciegamente, realmente. Ciegamente. Es una cosa muy valorable, la verdad. Muy valorable. Si hay algo, una característica la más destacada de Diego Milito es la confianza absoluta en nosotros. Absoluta. Bueno, gracias Juan por reproducir. Ahí termina igual, después el podcast sigue. Aquellos que lo quieran escuchar se llama La Militancia también está ahí en Spotify. ¿Cómo? No, perdón por el bache. No, no, no. Permitime decirte excelente data para los chicos para que sepan que es una gran data esto. A mí, imagínate que a mí me sirve a mí. Espectacular, gracias Juan. Mil, mil gracias. Claro, ustedes dirán por qué este pibe nos hace escuchar eso. Bueno, primero, no hay una única forma de hacer un podcast. O sea, yo un día me encontré con una historia que no podía prepararla de la misma manera que preparaba todos los capítulos. No eran cuatro entrevistados separados porque era un mismo club, un mismo ecosistema, una misma manera de trabajar. Pero, de vuelta, no hay una única fórmula. Entonces dije, bueno, esto lo tengo que hacer de otra manera. Lo tuve que guionar, como dice ahí. Lo tuve que armar, lo tuve que preparar, tuve que leer todo lo que había de Racing y cada una... A ver, el podcast dura 49 minutos, está guionado, pero fueron 12 horas de entrevistas. O sea, yo entrevisté tres veces a uno, dos veces a otro y una vez a cada scout y en total sumaron 12 horas de entrevista. Entonces, para llegar a esos 49 minutos que de repente Spotify, lo puso primero y se viralizó y los hinchas de Racing de repente empezaron a escribir como si hubiera hecho, no sé, que no era mi nicho los hinchas de Racing. O sea, mi nicho de vuelta, buenísimo que les gustan los hinchas de Racing, pero de vuelta, yo mantuve mi identidad, yo seguía hablando de lo que hablé siempre, que es cómo se gestionan los clubes de fútbol en Latinoamérica, cómo trabajan y de qué manera lo hacen. Entonces, ahí está el último punto. Pueden variar la fórmula, pueden hacer un capítulo de una manera y un capítulo de otra, pero mantengan la identidad. A ver, yo no volví a hacer un capítulo como el de la militancia, primero porque no me encontré con otro club que me abriera tanto las puertas como la gente de Racing para hacerlo, y segundo porque es un laburo de la hostia, o sea, fueron dos semanas de trabajo para llegar a esos... Dos semanas post-entrevista, porque las entrevistas fueron meses, o sea, imagínense que con uno de los entrevistados nos enteramos al mismo tiempo que se había muerto Maradona y cortamos la entrevista porque cada uno tenía que ir a hacer lo suyo a partir de la muerte de Maradona. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Por qué también me dieron 12 horas de entrevistas? Porque yo las preparé, me invertí, leí, me convertí en un especialista en lo que hacían ellos antes de hablar con ellos, leí un libro que lo tengo acá de Racing que tenía un capítulo que hablaba de ellos, bueno, nada, me preparé y por eso salió como salió. Pero, ¿qué más quiero destacar de esto? El podcast puede ser una entrevista, puede ser una historia guionada donde haya muchas voces, ahí vieron que hay cuatro voces distintas porque también está la mía como narrador, pero, pero lo que nunca puede ser es una charla abierta de café, o sea, lo que nunca puede ser es, me junto con los pibes, prendo el micrófono, le doy grabar, nos ponemos a hablar de lo que se nos cante o nos ponemos a hablar de lo que nos gusta y que salga lo que salga. Eso no, eso no es un podcast, eso es un chamullo. Eso no van a llegar a ningún dicho. Hay algún que otro caso, hay un podcast muy para mujeres que se llama Concha, que son tres mujeres de perfiles distintos hablando de temas de feminismo, pero más o menos hay un guión, aunque sea, si bien están hablando naturalmente, ya saben cuáles son los temas que más o menos van a hablar y después están abiertos a que la charla vaya por otro lado, pero hay una idea, hay un foco, hay un nicho. Lo que quiero decir es esto, hay que prepararlo el podcast, nunca es vamos a ver qué sale, hagan lo que hagan. Y este quilombo que ven ahí que es mi escritorio, es mi estudio, o sea, por supuesto que Juanma que está mirando esto se agarra la cabeza y dice, uy, mirá cómo graba este pibe, pero qué le quiero mostrar con esto, que no necesita una gran cosa, necesita una computadora, yo las entrevistas las grabo por Zoom, o sea, entrevisto a alguien, yo tengo el micrófono con el que me están escuchando, que se escucha un poco mejor que el de la computadora, que es un micrófono que debe salir 5.000 pesos, que no digo que no sea un número, pero digo, es un micrófono normal, y después grabo por Zoom, los conecto, les doy grabar y grabo. Tengo la computadora, tengo el micrófono, después hay un trabajo de edición, que en este caso yo trabajo con un editor, que lo que hace es cuando tengo un furcio me lo corta, cuando el entrevistado se traba me lo corta, cuando hay una parte que yo quiero sacarme las corta, me libera los audios, a ver, son cosas muy técnicas que las pueden aprender, que en la carrera las van a aprender, en la carrera se los van a enseñar, yo fui muy vago y no lo aprendí, pero en la carrera van a aprender a hacerlo, entonces ni siquiera van a necesitar un editor, en este caso el editor además es uno de mis mejores amigos, entonces laburamos con mucha confianza, pero lo que quiero mostrar con la foto es que lo técnico, lo que se necesita para grabar un podcast es lo más fácil, o sea, el problema no es, la excusa no puede ser nunca el, che, no puedo grabarlo, lo recontra pueden grabar, porque las plataformas para subirlo son gratis, porque lo pueden grabar con un celular, si quieren, si no tienen computadora, lo pueden grabar, el problema no es grabarlo, el problema es, tampoco es editarlo, el problema es todo lo anterior que hablamos antes, es elegir el tema, identificar a la audiencia, estudiarlo, llegarles de la manera que queremos llegarles, y entender qué significa tener un podcast exitoso. Entonces, para terminar, lo que yo les propongo, esto es optativo, supongo que algunos no se animarán a plantearlo acá en Voz Alta, está mi mail en el final de la entrevista para que me lo manden por mail, habrá otros que quieren la interacción, y acá están abiertas las puertas, yo les propongo a aquellos que tengan una idea de podcast, porque supongo que algunos habrán venido acá con algo en la cabeza, con algo que dicen, che, este tema me da vueltas, este tema me interesa, este tema creo que puede funcionar, les propongo que se tomen cinco minutos, mientras tanto abro para preguntas de todo tipo, para resolver lo que Simon Sinek dice que es el círculo de oro. ¿Por qué hacer un podcast? ¿Por qué el tema que tengo en mente puede funcionar? ¿Por qué es un tema de interés? ¿Cómo hacerlo y pensarlo? ¿Cómo es el formato que mi tema demanda? Y por último, ¿qué hacer? ¿De qué manera hacerlo? ¿Sacarlo semanalmente? ¿Sacarlo diario? ¿Sacarlo mensualmente? ¿Sacarlo por temporadas? Les propongo eso, aquellos que quieran, tómense cinco minutos, y lo comparten ahora, el que ya lo tenga, adelante, y mientras tanto, recibo preguntas de todo tipo, de la presentación, así que el que quiera preguntar, que abra el micrófono y adelante. Vamos, pensé que ya habíamos roto el hielo, muchachos, vamos, muchachos y muchachas. Tal vez estén pensando. Yo la sigo yo, para mí tengo una ideaza. Y bueno, dale. No, mirá, te puedo dar un ejemplo si querés para... Yo, por ejemplo, mi idea de postas es la reducción de daños de drogas. Ahora, haciendo el círculo de oro, porque si hablo de drogas, es muy amplio. ¿Y por qué pensás que ese tema es interesante? Sí, porque falta, porque no se sabe mucho y hay un montón de... Sí, de data sobre el consumo que no está. Que la tenemos solamente en el alcohol, ponele. Y sí, alcohol, no, come antes de caviar, toma agua, cada dos vasos de vino, pero con otras dos, ¿no? Ok, entonces, lo que vos ves ahí es que hay un tema que es de interés general, porque podés hablarle tanto a la gente que consume como a la gente que no consume pero se interesa, no sé, por ejemplo, pienso en padres de hijos, ¿no? Padres de gente que de chicos y chicas que consumen, sea lo que sea que consuman y que en realidad están informados por los medios tradicionales, entonces vos lo que decís es contar desde otro lado qué se puede hacer para reducir daños en términos de consumo. Bueno, ahí hay un porqué interesante que está bueno, quizás podés incluso tratar de ir un poco más específico, pensarlo en jóvenes o en gente de mayor edad como para incluso achicar la audiencia, pero claro, ahí puede haber un tema. ¿Y cómo lo harías? Y es lo que estaba pensando mientras me lo decía. Bueno, podés, se me ocurre en voz alta, no soy un experto en el tema, pero podés tomarlo por drogas y hacer un capítulo por cada droga. Podés hacer entrevistas con especialistas de distintos perfiles y hacer una entrevista por capítulo. Podés, o sea, tenés bastantes maneras de abordar el tema, pero tenés que elegir cuál pensás que es la adecuada en base a tu tema y bueno, y por último, el qué sería, bueno, hacer un podcast sobre este tema. Pero sí, claro que hay un podcast interesante que se llama Porro, que de su modo lo habrás escuchado. Exactamente, Mauro. Exacto. Exacto. Bueno, ahí también está abordado el tema. Por ahí, para mi gusto, es súper guionado, que a veces puede ser un poco tedioso cuando está tan leído. Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, por ahí es encontrarle la vuelta por otro lado para que el formato cambie y achicar el tema para que sea todavía más específico. Así que sí, Juan, y se aprende escuchando otros podcasts. Por supuesto. Obvio, escuchen, primero, quieren hacer un podcast, escuchen podcast para ver qué les gusta y qué no les gusta, sobre todo qué no les gusta, porque cuando ustedes identifican lo que no les gusta es lo que no van a hacer ustedes, y eso ya es un montón. el resto, ¿algún otro? Yo creo que haría un poco... Ay, te escucho entrecortado, me quiero morir. Dame de vuelta, dame de vuelta, dame de vuelta. En la historia de detrás del jugador. Ajá, ok, ¿y por qué? ¿Y qué jugador, qué tipo de jugador, por qué? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, justo se fue el internet. Ahí va. Te preguntaba, me decías, un podcast de la historia de los jugadores. Sí, pero más basado en sus vidas, ¿no? Cómo llegó a comprarse un botín, desde ese punto, más de lo personal, de lo humano. Y por qué pensás... Cómo era la historia de vida de ellos. ¿Y por qué pensás que es un tema de interés? Y porque no está visible eso hoy por hoy. Y porque a la gente le gusta, para mí, no va a entender, yo creo que a la gente le puede gustar el tema de cómo es el día a día del jugador. Bueno, ahí ya me lo cambiaste. Se ve hoy por hoy en los meses. Ahí ya me estás diciendo otro tema diferente. bueno, justo me surgió la idea, digamos. Ok. Sí, pero abarcaría... Sí, y por qué pensás que puede ser un tema interesante para... O cuál pensás que sería tu nicho, digamos, porque ahora lo que se me ocurre es público de gente que le gusta el fútbol, que es abismalmente grande. Es abismalmente grande. O sea, es enorme. Es abismalmente grande, pero hay un cierto público que le puede llegar a interesar el por qué a ese jugador llegó a ser lo que es hoy por hoy, pero contando una historia de su infancia. Algo más rutinario, digamos, del día a día. No sé, lo tomaría así. ¿Y por qué no entrevistar a los padres y madres de los futbolistas? Que es todavía más específico. Sí, es buena eso también. Es verdad, es verdad, es bastante llamativo eso porque siempre están las caras visibles de los jugadores y nunca con quién convive ellos. ¿Y por qué pensás que ese tema puede ser de interés hablar con padres de jugadores? Sí, porque las anécdotas de los hijos, de la crianza, esas cosas no son visibles en el día a día, en la tele o en la radio, esas cosas no lo ves comúnmente, pero llamativo para cierto público, en mi opinión. Sí, ojo con la idea de cierto público porque cuando definimos al público como cierto público es difícil, viste, de ver quién es el público en definitiva, pero hay algo que se me ocurre a mí que es que en definitiva ¿por qué hacerlo? Porque lo que vemos de los jugadores no termina siendo toda la historia, sino que lo que vemos es solo una parte, ahí puede haber un porqué, porque en definitiva lo que vos querés es conocer a la gente que rodea a un futbolista y esa gente te va a dar acceso a la historia. Ahí hay un porqué, que es ¿por qué? Porque vos querés mostrar otra faceta del futbolista profesional, ahí hay un porqué interesante, te diría. Exactamente, sí. Y el cómo, bueno, puede ser a través de entrevistas a familiares y no sé, se me ocurre que podría ser específico de padres y madres o una cosa más tipo documental de que hablen distintas voces y que vos puedas guionarlo, pero si vos lo haces solo con padre o madre, me parece interesante como padres del fútbol o más padres del fútbol, puede haber un, puede ser, o sea, ¿por qué no? Sí, sí, viéndolo así, la idea que me diste, sí, bastante interesante, sí. Bueno, pero está bien pasar por el proceso como de, primero, ¿por qué? ¿Cómo? Y por último, ¿el qué? ¿Algún otro, alguna otra idea dando vueltas por ahí? ¿Algún otro, ¿Algún otro, ¿Algún otro, ¿Algún otro, qué? Yo voy a dejar el silencio hasta que alguno abra el micrófono, vean, vamos a hacer esa técnica. Hola, Nicolás. Sí, nombre y colegio. Me gustó, me gustó la técnica, si no, no me ha animado. Es buena para las entrevistas también, cuando te callás, el entrevistado siente que tiene que llenar el silencio y generalmente dicen cosas honestas o cosas que no quieren decir. No, se me ocurrió el tema por ir el deporte inclusivo, ¿no? tocar ese tema. ¿Y por qué? Quizás porque, o sea, yo trabajo en un ámbito educativo y, bueno, conozco un poco algunas situaciones o tuve la experiencia de atravesar ciertas situaciones donde ahí ponía un discurso de inclusión y al mismo tiempo de exclusión y por ahí que, bueno, me resultó, o sea, ahora lo ocurrió, ¿no? Entonces, en definitiva, tu propósito es, de alguna manera, generar un real discurso inclusivo sobre el deporte inclusivo que valga la redundancia. Ese sería tu porqué. Exacto. Sí, sí. Visibilizar quizás esa parte. O sea, te des un porqué súper poderoso porque vas a encontrar un montón de gente que debe pensar lo mismo que vos y no tiene el espacio o la gente que comparta en estos ámbitos ese tipo de valores. O sea, tu porqué es recontra poderoso. O sea, la idea de ser contradiscursivo siempre es poderosa y más con un tema tan importante y genuino como la inclusión. Entonces, guau, tenés un súper porqué. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo lo pensarías? Lo estoy pensando ahora, ¿no? Sí, claro. Para eso es el ejercicio. Entrevistando principalmente a los padres, a los profesores de los chicos, a ir por ese lado. Ok. Incluso hasta podrías dividirlo por los distintos actores que intervienen en esto, digamos. O sea, podrías pensar en padres, cómo lo trabajan, en los profesores, cómo hacen para integrar, en algún organismo público de qué están haciendo por ellos, en alguna ONG de qué están haciendo para cambiar esto. Podés llegar a tener distintas maneras de pensarlo para no agotar el recurso de siempre entrevistar padres que en definitiva... Aunque también puede ser porque cuando vos entrevistas mucha gente que tiene el mismo problema que tenés vos, lo que haces es generar empatía, ¿viste? Y es como... Bueno, entrevisto a 20 padres que tienen este problema y yo que soy el padre 21 y los estoy escuchando a los otros 20 me siento contenido. Y eso también es muy poderoso. Entonces, cualquiera de las variantes que pienses para hacerlo y está buena, de vuelta, no es que te va a llamar o lee para que lo hagas, pero vas a encontrar un montón de gente que por ahí hoy se encuentra en grupos de Facebook o en... ¿viste? Y discuten ahí o tienen cuentas de Instagram. Esto es otro contenido. Es como, bueno, yo voy a seguir hablando con esta gente para que esta gente sienta que no está sola y porque en definitiva lo que esta gente quiere y lo que yo quiero y este es el vehículo para hacerlo es generar un cambio en el discurso de lo que tiene que ver con la inclusión. Y eso es recontrapoderoso. O sea, como idea es espectacular. No sé tu nombre, pero... Martín. Martín. Chapó. Re. Y el qué hacer es claro. O sea, elijas lo que elijas. El canal que vos elijas está esto de abordarlo por elegir esto, padres. Y decís, bueno, me hablo con padres. Y me dedico a hablar con padres. Y antes de hacer la primera entrevista me junto a tomar un café o puedo hablar por Zoom con dos padres para que más o menos, no sé si vos tenés hijos, bueno, profesor, conocés. Perfecto, ya sos especialista. Entonces, hablar con los padres bien de los temas específicos, ¿viste? Como alguien que sabe, no que les pregunta lo genérico, que le preguntás lo específico porque vos sabés lo que es lo específico, sabés lo que sufren, sabés lo que piensan, sabés lo que quieren ir por eso. Y tu dicho es ese, es claro, está buenísimo, Martín. Mil gracias por compartirlo. Gracias a vos. Otro, vamos, vamos, que está buenísimo esto. Intervengan también, si alguien quiere decir algo de la idea de otro, adelante, venga. Nico, ahí Valen decía que no lo tiene muy claro, algo de fútbol, de historias, y ahí se quedaba. No sé si se animará algo más, pero bueno. Bueno, aunque sea ya hay un tema que la apasiona y eso está buenísimo. Bueno, me gusta el fútbol, me gustan las historias, ahora hay que achicar la mira, digamos, esto es como, como viste, como tenés, o apuntás con un rifle de francotirador o tirás con una ametralladora, o sea, cuando tirás con la ametralladora, si tirás de larga distancia, que con el podcast es larga distancia, es más difícil pegarle al objetivo, es, seguí achicando la mira, me gusta el fútbol, me gustan las historias, perfecto, ¿por qué me gustan? ¿Qué es exactamente lo que me gustan? ¿Por qué pienso yo que hablar de historias del fútbol puede llegar a tener interés en el público? ¿Hablar solo historias del fútbol o ir más chico todavía, ir todavía más adentro? Pero historias de partidos de fútbol, por ejemplo, hay un libro de Andrés Burgo que se llama El partido, que lo recomiendo siempre, probablemente el mejor libro deportivo que leí, que es la historia de un partido de fútbol y la cantidad de cosas que pasan en ese partido, que es Argentina e Inglaterra en el 86, los goles de Maradona y demás. Entonces, bueno, me gustan las historias de fútbol, ok, más, todavía, más, más chiquito todavía. Me gustan las historias de los entrenadores de fútbol, bueno, ahí puede haber algo más chico todavía. Me gustan las historias de los entrenadores que trabajan en países exóticos. Entonces digo, ok, voy a pensar que esos tipos son los que más les gusta hablar porque están solos en países exóticos y cuando les escribe alguien y les dice, che, hagamos un podcast agradecido porque alguien que habla su idioma quiere hablar con ellos. Entonces, de repente decís, ok, voy a entrevistar, voy a contar historias de entrenadores argentinos que trabajan en países exóticos. Buenísimo, ya está, ahí tenés un nicho. Hay un montón de, entre comillas y con todo respeto, frikis que les gusta consumir esas historias. Buenísimo, bueno, es una idea, vos decís lo que quieras, Valen, pero como idea. ahí también suma Nico, Valen, en el chat, que como es fanática de Boca, algo sobre campañas de Boca, destacadas, etcétera, etcétera. Otro tema que también se puede ir acortando y profundizando, ¿no? Por supuesto, por supuesto, ¿desde dónde? ¿Desde qué manera? Y bueno, podría ser desde, desde los jugadores que nadie recuerda de esas campañas, por ejemplo, y decir, ok, la campaña del 92, que salió campeón Boca después de no sé cuántos años, agarrás el plantel y decís, uy, estos jugadores no me acordaba que jugaban en Boca, bueno, vamos a hacerlos, ¿en qué andan? ¿Por qué? ¿Qué recuerdan de esa campaña? ¿Qué se acuerdan? ¿De qué partido recuerdan? ¿De qué gol? ¿Qué bueno? Nada, buscar la manera de seguir achicando la idea de historias, campañas, ok, ¿cómo hago para no quedarme solo en un programa que recuerda campañas tipo Expediente Fútbol? Sino venir más chiquito todavía y buscar algunas historias sueltas en campañas que hayan trascendido, pero que por ahí nadie recuerde. Entonces, Valen, ¿qué te diría yo? Convertirte en una especialista, de las campañas de Boca, estudialas, recordá y en ese proceso de convertirte en una especialista vas a encontrar qué es lo que vos querés contar y por qué hacerlo y bueno, porque generalmente todo lo que tiene que ver con lo emotivo y sobre todo en una hinchada como la de Boca que es tan pasional, bueno, puede haber un tema que les interese, pero también fijate, Valen, que hay un montón de podcast de Boca que algunos hacen campañas y otros no, pero hay un montón. Entonces, por ahí es ir a buscar algo todavía más chiquito con el tema, pero buenísimo. Lo importante es que a vos el tema te apasione y si te apasiona eso vas a encontrar el punto justo con ese tema. Y te pide también que recomiendes, perdón, que recuerdes el nombre del libro. El libro se llama El Partido y lo escribió un periodista genial que se llama Andrés Burgo, lo pueden buscar en Twitter, creo que en Twitter es Soy Burgo, Burgo, B larga, U R G O y es un libro que recorre mil historias dentro de la Argentina Inglaterra en México 86. Sublime. Ese libro te va a disparar alguna idea, 100% seguro. ¿Algún otro dando vuelta? Yo pensaba cómo se preparan físicamente los chicos antes de entrar a jugar en algún equipo para que sepan también qué es lo que se hace y los que van a entrar o van a ser elegidos sepan cómo hacer. Buenísimo. O sea, y vos decís ok, ¿por qué? Porque lo que quiero hacer es ayudar a que otros atletas o deportistas sepan de qué manera se prepara cada uno para entrar a hacer su deporte. Buenísimo, me gusta. Y lo podés llevar a más deportes. O sea, tu tema de interés es ese rato, ese día o ese, no sé, puede ser la hora anterior, el día anterior o la semana anterior a un gran evento cómo se preparan, qué comen, cómo duermen, escuchan música, leen un libro, actividad física, qué longan, cada deporte te va a dar una respuesta diferente. ¿Qué tipo de descanso hacen también? Por supuesto. Tienen algún ritual, rezan, tienen alguna cábala, bueno, explorar ese rato es un nicho, o sea, y vas a encontrar a mucha gente de vuelta, nunca vamos a hablar de miles, de millones, nunca. Pero vas a encontrar un montón de gente, ya sea deportista o no deportista, que se inspira en esas ideas de esos atletas para incorporar hábitos para ellos poder hacerlos dentro de sus rutinas amateur o profesionales. Sí, buenísimo. Laura, ¿no? Sí, Laura, gracias. Buenísimo, obvio, genial. ¿Alguno otro dando vueltas? Me encanta que participen, mil gracias. Hola Nico, mi nombre es Dante y estoy en el último año de secundaria y por ahí no tengo tanta experiencia como los demás. Perfecto Dante. Pero se me había ocurrido no sé, investigar sobre cómo fue evolucionando la nutrición en el deporte. Espectacular. Nutricionistas, Temón, vas a encontrar un montón de nutricionistas, vas a encontrar un montón de clubes del ascenso que no pagan desayunos y vos los vas a ayudar a que entiendan por qué la nutrición es vital para el desarrollo de un futbolista. Nutricionistas. Yo no me rompí la cabeza para pensar el título, me puse director deportivo, punto. Genial, pero prepárate, o sea, tenés que aprender la diferencia entre una proteína y un, no sé, no sé, nutrición, digo, saber bien las particularidades de cada cosa y un hidrato, no me salió la palabra, para que quizás es lo mismo, no tengo idea, pero convertirte en un especialista para que cuando vos entrevistas al nutricionista el tipo sienta o la tipa sienta que está hablando con alguien que mínimamente, que no hace falta que sea nutricionista, pero que mínimamente sabe lo que le está preguntando. Así que sí, claro, es un tema recontra sensible, ¿te acordás? Que bueno, vos por ahí ni eras chico, pero cuando yo era chico se decía que los jugadores comían fideos antes de jugar. Sí, 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 sí. ¿Viste? Y ahora, ¿cómo van a ponerse? Ahora se está poniendo de moda ser vegano. Bueno, ponélo. Ejemplo, Chris Paul de la NBA, bueno, últimamente se hizo vegano y es el mejor momento de su carrera, es más, está en las finales con los Phoenix Suns. Totalmente. Bueno, mirá, ahí tenés que de vuelta, no hace falta que hables con el nutricionista de Chris Paul, pero si vos encontrás un nutricionista que asesora a deportistas veganos y vegetarianos, lo que vos podés hablar es del vegetarianismo y el veganismo en el deporte de alto rendimiento en un capítulo. Y ahí le vas a preguntar por el caso de Chris Paul que ese tipo lo va a recontra manejar porque son los casos que después dicen, che, viste, que al final sirve. Y bueno, ¿y por qué hacerlo? Bueno, porque hay cambios en la tendencia social del consumo alimentario o alimenticio que lo que termina siendo es impactando en el deporte de alto rendimiento. Entonces, lo que vos vas a hacer es, de vuelta, como el caso de Pablo, ayudar a cierta concientización en el tema y combatir cierta desinformación. ¿Cómo hacerlo? Y bueno, de vuelta, tenés muchas maneras de pensar cuál es la forma más adecuada de ejecutar esta idea, pero como idea me parece repotente. De vuelta, estás logrando ir a un tema que vas a tener. Nutricionistas que les va a interesar, aspirantes a nutricionistas que les va a interesar, atletas que les va a interesar, entrenadores que les va a interesar, gente que le gusta la nutrición y el fútbol porque les gusta y les va a interesar, gente que dice, che, quiero saber cómo se alimentan los deportistas porque yo quiero dejar de comer fideos antes de ir a jugar al fútbol con los pibes y las pibas y quiero comer otra cosa y no sé qué comer y a ellos también les va a interesar. Entonces, de vuelta, me parece buenísima la idea y siento que con todas las ideas que me están tirando que agarraron la idea de la charla, eso es lo que me deja más contento. Buenísimo. Dante me dijiste, ¿no? Sí, gracias Nico. Consejo, Dante, me encanta que vengas a estudiar el periodismo, complementalo, dale con otra cosa más. Si te gusta la nutrición, estudia también nutrición. Si podés hacerlo, no lo dudes. Estudia lo que te gusta además de periodismo, que vas a ser un periodista mucho mejor. Genial, gracias Nico. No, por favor. El resto, espectacular las participaciones. Chocho, me quedo feliz. Creo que nos quedan Cristian y Martina si se animan y después participaron un montón y la verdad que estuvo muy bueno. Yo estuve escuchando todas las ideas y me acordé de, sobre todo, había en un momento cuando yo estudiaba, que era todo blanco y negro más o menos, la desnutrición en el fútbol, ¿no? Y también era un tema y en ese momento me acuerdo de diferentes preparadores físicos y médicos de distintas provincias argentinas, de diferentes clubes entrevistados para lograr una tendencia, ¿no? Que tenía que ver con esto. Justamente de ver cómo era ese flagelo que existía. Me acuerdo que había un jugador que el Kun Agüero decía que era mejor que él, pero que no llegó porque una de las consecuencias era la desnutrición. Son las lesiones. Bueno, así hay mil temas, la verdad que estuvo genial y todas las ideas que tiraron, más allá de Nico que es un crack, buenísima. No, buenísimas. Bueno, ahí les dejé mi mail y mi Twitter. Twitter tengo los DMs abiertos, así que me escriben cuando quieran. Tengo los DMs abiertos para contestarle al dicho, así que lo que quieran me escriben por ahí y el que no sea, Martín, ahí no me acuerdo quién más, Cristian, creo que no se animaron. Si quieren mandar por mail, adelante, tienen mi casilla ahí, háganlo a disposición para lo que quieran y si alguno después quiere darle otra vuelta, también me escriben, hagan captura, anoten como quieran y bueno, hay disposición. Sí, ahí está Martina, mira. Hola Martina. Bueno, yo como que no terminé de armar la idea, pero sería que cómo trabajan los cuerpos técnicos, porque no es algo que se hable muy comúnmente y no se sabe. Ok, ok, me gusta porque el tema es espectacular, pero lo podés achicar todavía más, porque tenés de todo de cómo trabajan los cuerpos técnicos. sí. Sí, pero como era algo que no se habla mucho, por ahí, que yo, cómo preparan a los jugadores o las actividades que hacen físicas, ¿no? Totalmente, sí, claro, ese es un tema que está recontra poco explorado y de vuelta, ¿por qué? Porque va a generar más información en un área que para mucha gente es súper importante e interesante, obvio, pero lo podés achicar más, o sea, podés, como decís vos, hacer preparación física, por ejemplo, y hablar de cómo preparan la semana, porque el tema de la planificación, mira, esto lo aprendí con los directores deportivos, muchos directores deportivos eligen al técnico en base a cómo prepara la semana el preparador físico. Claro, también eso de los directores técnicos que no se sabe mucho, tipo, en qué se basan o cómo miran a un equipo para formarlo. Sí, son celosos los directores técnicos, viste, como que están siempre con la guardia alta, citando a Marcelo Gallardo, que, viste, no, pero ponen los preparadores físicos, no, en algunos casos, por ejemplo, el preparador físico de River no lo dejan hablar, está prohibido hablar, pero, pero hay otros que sí y está buenísimo porque, porque también pasa esto y esto a mí me pasó en este último tiempo. A mí lo que me pasó en este último tiempo es que me empezó a llamar gente que trabaja, trabaja o trabajaba directores deportivos en clubes menores o en clubes de otros países que estaban sin trabajo para pedirme que los entreviste y vos decís, ¿por qué? Porque de repente el espacio los validaba, o sea, de repente cuando ellos cuentan lo que están haciendo, como saben que eso llega a la gente que toma decisiones, esa gente después puede pensar en ellos para contratarlos o para pensar en el área, entonces, lo que vos te podés encontrar haciendo un podcast como ese es un montón de preparadores físicos, seguramente que no los de River Boca, esos no, pero preparadores físicos de otros clubes que quieren crecer, que quieren mostrarse, que quieren contar cómo trabajan y que vos de repente que sos la especialista en entrevistar preparadores físicos, sos la persona que después los valida y ellos ahí pueden contar bien sus ideas y como saben que eso llega a otros preparadores físicos, entrenadores y demás, bueno, por ahí a algunos se les cae el preparador físico y los recomienda o hacen lo que se llama networking, que es se van conectando entre preparadores físicos que también sé qué pasa con mi podcast, que discuten entre otros directores deportivos a partir de cosas que se dicen en los podcasts, entonces, eso puede pasar tranquilamente y cuanto más específico es el nicho, cuanto más cerrado está el tema, más posibilidades tener que pase, así que sí, me encanta la idea, buenísima. Ahí Cristian es el único que faltaba, Nico, mira, 100% de participación ha logrado que no es, ni digo sencillo, es que es prácticamente imposible hoy en día. Cristian propone el tema de la altura, él es de Bolivia, de La Paz, de cómo lograr un buen rendimiento en La Paz, por ejemplo, de La Paz o ni hablar potosino, agrego yo, o alguna otra. Es que ahí tenés el porqué, el porqué cae solo, se cae así como un piano en los dibujitos animados, dejo de compartir mientras así, si hay alguna cara la veo, el porqué cae solo, ahí directamente es clarísimo, y el tema es espectacular y está súper poco explorado, te vas a tener que convertir, bueno, si sos de La Paz, ya sos un especialista en altura, digo, pero un especialista en entender las particularidades y el impacto de la altura en los rendimientos de los jugadores, pero buenísima la idea, me parece, me parece que tenés un montón de potencial, porque lo podés abordar desde el lado de los cuerpos técnicos que trabajan en clubes de altura y podés ir a buscar casos exitosos, bueno, Luqui en algún momento lo entrevistaste a Salorio que te contó todo el estudio que él había hecho cuando fueron y ganaron con Peckerman, entonces, bueno, podés buscar casos de equipos que hayan ganado e ir a preguntarle al preparador físico ¿te acordás de ese partido? Bueno, y se recontra acuerdan porque son partidos fuera de lo común, así que sí, obvio, me encanta la idea de Cristian y todos tiraron buenas ideas, así que espero tener un montón de podcast para escuchar después de esta charla. Bueno, la verdad, Nico estuvo todo 10 puntos desde toda la introducción y demás y hasta el ida y vuelta que hace un rato largo ya está teniendo con todas y todos y la verdad que como vos bien decías con ideas y con haber coincido, entendido lo que muy bien y sintéticamente explicaste de qué es la clave de todo esto para dónde, de cómo pensarlo y llevarlo adelante, ¿no? Sí, total, y de vuelta como les mostré en la foto de mi estudio, mi estudio, mi escritorio donde estoy ahora, donde trabajo, donde hago todo, no necesitan grandes cosas para hacerlo, lo que necesitan es una buena idea. Después sí, por ahí hay algo que no dije mucho en la charla pero que se los recomiendo que es denle manija en sus redes, ¿viste? O sea, muévanlo, recomiéndenlo, mándenlo por WhatsApp, no sé, entrevistan a uno, lo publican, mándenselo, muévanlo, o sea, si no lo publicitan ustedes, no lo va a publicitar nadie. Si ustedes me ven, bueno, ahí vi que Valentina me empezó a seguir en Twitter, vas a ver mi Twitter Valentina, que son todas cosas vinculadas a mi podcast y bueno, es mi espacio para difundir el producto, el proyecto, así que ustedes háganlo también. Bueno, Nico, te agradecemos muchísimo esta clase magistral total de podcast y el ida y vuelta con las chicas, con los chicos, realmente un gusto siempre que te acerques nuevamente a la escuela y demás, como ya dije al principio, tuve el placer de tenerlo como estudiante y miren ahora, pese a que es muy pero muy joven, cómo ha crecido y lo vas a seguir haciendo sin dudas. Hay que terminar con la mentira de que soy joven porque ya se acabó eso. Pero no importa, asumo mi edad, mis 29 los asumo muy bien. Bueno, la verdad, muchas gracias Nico, un abrazo enorme y estamos siempre en contacto por un lado y por otro, bueno, no sé, es un gran desafío para Connie Cejas mañana en la parte audiovisual, después está muy buena clase magistral de Nico sobre podcast y demás, pero bueno, mañana a las 6 de la tarde nos vamos a encontrar para también tener a Connie que como dije es ex alumna, es actual docente y también es productora en Thais Sports para meternos en el mundo audiovisual. De televisión, no tanto de televisión porque hoy la televisión suena viejo, una palabra antigua, pero bueno, eso lo veremos mañana con ella y veremos José también porque la barra la dejó muy alta a Nico, gracias a Nico. No le digan a Connie todo lo que dije de Thais Sports porque no pasa nada. No, gracias a Luqui y a Germán por la convocatoria, la verdad que cada vez que me llaman de Ether feliz de estar, me encanta participar, espero como, les agradezco a ustedes sobre todo por participar, esto si hablaba yo solo era un bodrio y ustedes hicieron que sea un placer, así que mil, mil gracias gracias por intervenir, por participar y ojalá que se hayan llevado una idea, una vez un profesor que tuve me dijo que si nosotros logramos en un texto lograr que el lector se quede con una sola idea después de leer el texto y que esa idea le quede, el texto ya es exitoso, ya cumplió su trabajo, sea cual sea la idea y si ustedes se van de acá con una idea que les sirva a ustedes para hacer lo que quieran hacer, si les sirvió el círculo de oro para pensar otras cosas, genial, sin fin de mi tarea está cumplida. Bueno, muchas gracias Nico, un abrazo a Luki y bueno, nada, lo mejor a todos. Hasta mañana, chau chau. Chau, gracias a todas, a todos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todos.